Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Oye, muy contento por acá de volver a estas sesiones en vivo, las he echado, la verdad, que bastante menos. La agenda no estaba permitiendo hacerlas, pero ya vamos a empezar a retomar todas estas actividades que creo que nos pueden servir a todos, ¿vale? Antes de empezar, con la sesión de hoy día, que vamos a hacer una clase, básicamente, de cómo empezar a analizar acciones, es saludar a los miembros del canal, que me han apoyado un montón, y, bueno, darle las gracias a todos también por responder las preguntas del video de ayer sobre cómo podemos ir mejorando el canal, porque, en el fondo, a mí me gusta mucho hacer esto, hablar de estas cosas, y, obviamente, mientras mejor sea la forma de entregar el contenido para ustedes, mejor aún, y yo muy contento con todas esas cosas, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la dinámica hoy día? Va a haber una presentación, y una vez que concluya la presentación, vamos a empezar a responder preguntas. La razón de eso es porque, una vez que terminemos la clase propiamente tal, ese video va a quedar más corto solamente en la clase, para que no sea tan tedioso para quienes lo vean después, y las preguntas, eventualmente, las sacaremos como extractos en videítos cortos más adelante, ¿vale? Entonces, vamos directo al grano para aprovechar el tiempo, ¿vale? Lo primero es lo primero. Una buena inversión siempre, siempre, siempre va a tener tres componentes, ¿vale? El primero es elegir un buen activo. O sea, si vamos a hacer buena inversión en bolsa, tenemos que elegir un buen activo. Una buena empresa, sobre todo si estamos pensando invertir a largo plazo. ¿Qué tal, Luis? En segundo lugar, pagar un buen precio. O sea, podemos elegir un buen activo, pero si pagamos un precio muy caro, se va a transformar en una mala inversión. Por ejemplo, y este ejemplo lo di siempre, supongamos que tenemos una propiedad. Este es un ejemplo fácil de entender. Tenemos una propiedad que se arrienda en mil dólares mensuales, y se va a arrendar siempre. Nunca va a tener vacancia, nunca va a tener problemas. Y además, la tasa de arriendo va a ir subiendo 20% al año. Pareciese ser que es un buen activo. No obstante, si estamos pagando 55 millones de dólares por esa propiedad, va a ser una mala inversión. Un buen activo pagando un precio alto se puede transformar en una mala inversión. Entonces hay que pagar un buen precio. Y ese buen precio implica pagar un precio justo, o pagar idealmente un precio por debajo de lo que pudiese ser un precio justo. Eso es lo ideal. Y como tercer componente, es dejar que el tiempo haga su trabajo. O sea, no podemos invertir. Y pensar que en dos semanas la inversión se ha multiplicado por 1,525 veces. Eso no va a pasar. Hay que dejar que el tiempo haga el trabajo. Muchas veces las mejores oportunidades de inversión se encuentran en lugares donde se va a demorar. Por ejemplo, en el caso de Chile, vapores hace unos 2-3 años atrás. Era una muy buena oportunidad de inversión en ese momento cuando pudiese haber estado muy castigada. Había que haber analizado en ese momento y todo el cuento, pero las oportunidades de inversión, las mejores, no van de un día para otro, sino que toman tiempo en despegar y eso hay que tenerlo siempre claro. Entonces esos tres componentes son fundamentales. ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día? Análisis cualitativo. ¿Cómo hacer un análisis cualitativo? Fíjense que en general el análisis de acciones tiene dos partes. Un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo. El cualitativo es analizar ciertas características, llamémoslas como de cualidades que pudiese tener un negocio, una industria. Y el cuantitativo es de los números. Entonces la primera parte siempre es, yo por lo menos el sistema que uso es análisis cualitativo. Esto que les voy a mostrar en esta sesión no significa que esta es la ley universal y siempre haya que hacerlo así. No, cada uno debe encontrar su manera de analizar. Aquí simplemente les voy a mostrar una secuencia. Es la secuencia que suelo usar yo también. Pero lo importante es que haya un encadenamiento lógico en las cosas que estamos haciendo. Entonces primero análisis cualitativo. Segundo análisis cuantitativo que sería numérico. Ahora dentro del análisis cualitativo existe la mecánica top down y bottom up. Top down, que personalmente la que me gusta a mí, es analizar primero una industria. Y una vez que tenemos definido cómo pudiese ser una industria, hacemos la bajada a qué empresas pudiesen estar mejor posicionadas dentro de la industria. En análisis bottom up sería al revés, de abajo hacia arriba, que es primero analizamos empresas y después vemos la industria donde está esa empresa. El ejemplo clásico es analicemos vapores. Bueno, pero vapores está en un contexto en el cual es la industria naviera. Entonces hay que mirar cómo va a estar la industria naviera también. Pero las dos formas son válidas. Yo prefiero el top down, sobre todo pensando en este largo plazo. A mí me gusta mucho invertir a largo plazo, ¿vale? Hay que hacer futurología mundial sobre cómo va a estar el mundo. Eso es bien importante a la hora de estar invirtiendo. Y después la parte cuantitativa. Vamos a conversar y vamos a mirar. Eso es lo importante. En esta sesión vamos a estar mirando estados financieros, balance, estado resultado. Vamos a ver algunos indicadores muy importantes del negocio. Indicadores numéricos como el ROE márgenes. El ROE particularmente que es el número mágico. Y además indicadores claves de precio. Porque podemos definir que un negocio es bueno, pero también tenemos que saber o tener algunas nociones generales sobre cómo valorizar. Y vamos a ver algunos ejemplos en base a esta metodología, ¿vale? Entonces, esto también es sumamente importante y todos tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las empresas tienen fases de crecimiento. No todas las empresas tienen o están en la misma fase. No significa que una empresa que está en bolsa va o son todas iguales. No, cada empresa tiene una fase de crecimiento que es distinta. Donde hay empresas que se conocen como de crecimiento, que son empresas de alto riesgo. Que en esta imagen pudiesen estar en este rectángulo rojo. Fíjense que en el eje Y de esta imagen tenemos el crecimiento y el eje X el tiempo. Entonces, hay empresas que tienen un crecimiento muy abrupto. Y son empresas bien riesgosas. Bien riesgosas. Que suelen estar cotizando a múltiplos altos. Múltiplos de bolsa libro alto, múltiplos de precio y utilidad alto. Que son múltiplos que vamos a ver un rato más en esta presentación. Esa empresa, lo que uno busca cuando invierte ahí, es principalmente ganancia de capital. O sea, compramos una acción a X pesos y ojalá en el futuro valga X2, X3, X5. Ejemplos de empresas que están en esa línea pudiese ser Tesla, Amazon. Las clásicas tecnológicas se suelen asociar a empresas de crecimiento. ¿Qué características tienen? Son empresas que no pagan dividendos. O sea, o pagan muy poquito dividendos. Y ahí lo que está buscando el inversionista, naturalmente, es rentabilizar el precio que compró. Después viene una zona verde, que es una zona de transición, donde las empresas ya están en industrias que son relativamente maduras. Y empiezan a entregar dividendos de a poquitito hacia los accionistas. Y esa empresa ya está en una industria que no tiene un crecimiento orgánico tan grande. Entonces, naturalmente, los excesos de caja los entregan como dividendos. Y después, por último, tenemos las empresas zonas azules, que son empresas que tienen un riesgo bajo, que ya crecieron, lo que tuvieron que crecer. Están en industrias que tienen un crecimiento orgánico de más o menos 8, 9, 10% al año. Y estas empresas, los excesos de caja, los distribuyen vía dividendos. Y aquí, esto es bien importante entenderlo, porque hay estrategias de inversión que se aplican y formas de valorizar cuando miramos empresas que están en zonas rojas. Hay otras formas de inversión para empresas en zonas verdes y formas de inversión para empresas en zonas azules. Hay números que vamos a estar mirando que son distintos en cada uno de los casos. Entonces, no podemos estar comparando una empresa zona roja con una empresa zona azul en base a los mismos múltiplos, porque vamos a estar cometiendo un error metodológico garrafal. Entonces, es sumamente importante entender eso. ¿Cómo se diferencia en qué zona está la empresa? Por un numerito que se llama G. No vamos a conversar tanto de G hoy día. Lo vamos a ver en algunos ratios que vamos a mirar. No lo vamos a profundizar. Pero en posteriores live podríamos estar haciéndolo sin ningún problema si es que lo necesitan. Obviamente, yo creo que sí, así que probablemente lo estemos haciendo. Ahora, dentro de este pool de empresas, tenemos, como les decía, empresas de crecimiento. Tenemos también empresas que son cíclicas, que tienen fases de crecimiento muy altas y después zonas de entancamiento y después zonas de crecimiento. Ejemplo clásico de empresas cíclicas es la minería. En Chile, la minería es muy cíclica y ahí es donde hay grandes multiplicadores de capital. O sea, por ejemplo, si entramos al negocio minero en un ciclo bajo en una empresa que tiene baja deuda y pasamos a esa tormenta de volatilidad a nivel psicológico, que va a ser muy importante la psicología cuando estemos invirtiendo, pudiésemos estar obteniendo muy buenas rentabilidades en un plazo de cinco años. Ejemplos de estas empresas son CAP, Sockimich, revisen lo gráfico. Van a ver el comportamiento que han tenido porque estas empresas suelen cotizarse en función también del valor de los minerales que están transando. Entonces, en el caso de Sockimich, que para quienes son fuera de Chile, es una empresa productora de litio que naturalmente con el precio del litio ha estado subiendo mucho, el precio de esta acción se ha estado multiplicando a la par con el alza del precio del litio. También tenemos empresas defensivas. Las empresas defensivas son los clásicos commodities, perdón, no commodities, sino que utilities. Las empresas que están en servicios básicos, distribuidas de agua, electricidad. Son empresas que son bastante defensivas en general. Las embotelladoras, Coca-Cola, CCU, hay varias embotelladoras y son absolutamente defensivas en ese sentido. En Estados Unidos las farmacéuticas son defensivas. Procter & Gamble, una empresa defensiva. El consumo básico en general es defensivo. Ya son industrias que difícilmente se ven afectadas por cambios importantes en la economía mundial porque están en negocios que son tremendamente inelásticos para las personas. La inelasticidad o elasticidad es un concepto económico que hace referencia a los cambios en la demanda versus a variaciones de precio. Si le interesa, también pudiésemos tener algún seminario en el futuro de economía, cosa que creo yo también es súper importante para todas las personas que puedan querer invertir porque la economía va muy de la mano con el proceso de inversión. Esto ya lo conversamos, los tipos de análisis top-down o top-up. Top-down es primero mirar industrias, después empresas y el bottom-up es al revés. Miramos empresas y después vemos la industria en la que está inserta. Entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo de análisis top-down. Hay que pensar en el futuro. Por ejemplo, hoy día, ¿qué pasaría si encontramos una empresa que produce hierro o produce carbón, mejor dicho, y está barata? ¿Sería una buena inversión de largo plazo una empresa que está en la industria del carbón? Si hacemos el análisis bottom-up, que sería miramos empresas y después industria, podríamos decir, mira, esta empresa está barata. Pero la verdad es que está en una industria que se está muriendo, se está achicando todo el futuro. Se habla mucho del cambio climático. Yo de profesión soy ingeniero agrónomo, así conozco muy bien el tema del cambio climático y cómo nos está pegando. Entonces, la verdad es que la industria del carbón no pareciese ser, o por lo menos para mi gusto de vista, no es una buena inversión de largo plazo porque es una industria que se está achicando. A mí, personalmente, me gusta más entrar a industrias que están creciendo. Entonces, en este futuro que yo estoy vislumbrando, me parece que no sería tan interesante entrar a una empresa de este tipo. ¿Qué es lo que pudiese ser interesante? Y esto es simplemente ejemplo para seguir la lógica. Si estamos conversando a nivel mundial sobre el cambio climático y hay políticas públicas que están en línea con el cambio climático, bueno, entrar en empresas que pudiesen verse beneficiadas con esta transición en la matriz energética. Eso podría ser perfectamente una línea de seguimiento y estaría bastante correcto. Es decir, bueno, el mundo está transitando a producir energías renovables. Sería lógico invertir en empresas de energías renovables. Entonces, si seguimos con esta lógica, podríamos decir, bueno, ¿qué empresas son las que están liderando esta transición energética en el mundo? Y hay una empresa norteamericana, que la quiero poner en este ejemplo, que se llama NextEra Energy, que es una de las empresas icónicas de lo que es la transición energética. Una empresa californiana que ha crecido muchísimo. Entonces, vamos a analizar esa empresa particularmente. Porque al parecer es una empresa que pudiese estar en una lógica correcta de cara a lo que es este nuevo mundo en el cual vamos a estar mirando este cambio climático. Pero una vez que elegimos la empresa de manera cualitativa, porque aquí lo único que estamos haciendo es mirar de forma cualitativa un negocio, llegar a la conclusión, insisto, esto es solamente un ejemplo, que el cambio climático pudiese, o sea, dado que está este cambio climático, hay que mirar empresas que se vean beneficiadas o que estén en línea con este nuevo planeta. Pero ahora hay que empezar a mirar los números de la empresa. Y aquí es donde viene la parte que es bien, bien, bien importante. En primer lugar, cuando empezamos a hacer análisis cualitativo, cuantitativo, perdón, hay que empezar a mirar estados financieros. Balance, estado de resultado, flujo de caja. En el curso de bolsa, que está gratuito en el canal, ya que son cinco videos, yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto, hay un video completo de una hora explicando qué cosa es un balance, hay otro de una hora también, explicando qué cosa es un estado de resultado, pero para quien no haya visto eso, el balance es una foto del momento financiero de una empresa, que se distribuyen activos, pasivos y patrimonio. El balance se ve cómo está constituida la empresa particularmente en un momento determinado. Vamos a mirar balance ahora, así que no nos vamos a quedar solamente en la teoría, sino que vamos a ir a mirar algunos balances. El estado de resultado no es una foto, como lo es el balance, sino que es una película, donde se mide una serie de tiempo y se ven los ingresos y egresos que tiene la empresa. El flujo de caja es básicamente lo mismo que el estado de resultado, no obstante, o sea, se mide ingreso y egreso, pero se miden los movimientos reales de caja. ¿Dónde está la diferencia del estado de resultado con el flujo de caja? Porque en el estado de resultado, cuando una empresa hace una venta, y hace una venta que se conoce en contabilidad como venta de vengada, cuando se hace una venta, se registra esa venta que se está haciendo. Pero no necesariamente te están pagando por esa venta. Pensémoslo en nuestra economía doméstica. Le vendemos algo a un supermercado, quien pueda tener un emprendimiento que sea proveedor de un supermercado, ¿y el supermercado le va a pagar al tiro? No, todos sabemos que los supermercados pagan a X cantidad de días, y eso pasa en muchas empresas. Entonces, el hacer una venta no implica que tengas caja inmediatamente. Entonces, la diferencia entre el estado de resultado y el flujo de caja es precisamente esa, que el estado de resultado registra los movimientos que hay sin la necesidad de que vaya con un flujo de caja acompañado. Esa es principalmente la diferencia, pero ambos estados financieros muestran una serie de tiempo donde podemos estar viendo los ingresos y egresos, y en la otra los movimientos de caja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando acá, en los estados financieros? Cuando miramos la contabilidad, es muy importante entender que la contabilidad muestra el pasado. La bolsa mira el futuro. Las bolsas de comercio van adelantadas, van intentando adivinar el futuro y mirar el futuro. Los mercados financieros tienen esa característica. Y la contabilidad, lo que estamos haciendo es mirar el pasado. Entonces, a partir de este pasado podemos intentar, no siempre se va a poder, y en muchos casos va a fallar en análisis, de proyectar ciertas cosas hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando principalmente ahí? Primero, estabilidad de los negocios. Si los negocios son estables o no. Seguramente muchas veces han visto que se recomienda en finanzas construir planillas Excel donde se ven series de tiempo para atrás. Bueno, lo que se hace, lo que se espera ahí, es simplemente mirar la estabilidad que tiene un negocio. Eso es lo que nos sirve. Para eso vamos a estar usando la construcción de estados financieros para atrás. No para proyectar, sino que para ver si el negocio es estable o no. Si el negocio es solvente o no. Y la solvencia tiene que ver con la capacidad de pago de sus deudas. También podemos ver tasas de crecimiento para atrás, que no necesariamente son las tasas de crecimiento que se van a repetir hacia adelante. Entonces, salgamos de la teoría y vamos a ver un negocio. Aquí voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ir a una página que se llama Investing, donde vamos a ver precisamente NextEra Energy. Aquí déjenme compartir la pantalla y confirmenme si se está viendo. Todavía no debería aparecer. Aquí debería estar. Según yo, se está compartiendo. Yo lamentablemente no puedo ver el chat desde acá. Entonces, voy a asumir que sí. Voy a intentar entrar desde el teléfono al canal para que me puedan dejar en los comentarios si se está viendo o no. Pero según yo sí, pero quiero que me confirmen. Se ve perfecto. Ya, ahí sí. Entonces, esta es una página que yo suelo usar para mirar acciones en Estados Unidos que se llama investing.com. Es 100% gratuita. Bueno, tiene una versión pagada, pero yo la verdad es que no la uso. Y aquí podemos buscar Next las distintas empresas. Acá hay un buscador aquí arriba. Y yo estuve mirando NextEra Energy hace un ratito porque justamente hoy día estuve conversando con un amigo respecto de esto mismo que estábamos conversando, un amigo del colegio. Y empezamos a hablar de NextEra Energy y por eso se me ocurrió esta presentación mostrarla. Porque creo que va bien al callo en lo que es esta empresa respecto a todo lo que vamos a conversar. Entonces, esta empresa, si fijan, aquí arriba dice el precio de la acción. Está 78,75. Esto está en dólares. ¿Por qué? Porque es la empresa trans en Estados Unidos. Entonces, si nosotros bajamos un poquito en la página y vamos a la parte financiera, vamos a empezar a mirar estados financieros. El primero que vamos a mirar es el balance. Entonces, cuando seleccionamos el balance, aquí seguramente van a aparecer algunas publicidades. Siempre aparece publicidad, es una lata. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que ajustar es que esto está, fíjense, de manera trimestral. Hay que pasarlo a formato anual. Y aquí ya estamos en formato anual en los balances de la empresa. Aquí voy a achicar un poco estos numeritos de acá para ver simplemente los totales. ¿Qué significa Total Current Assets? Esto significa activos corrientes. El activo corriente es todo el dinero que la empresa tiene o todas las formas de dinero de las que puede disponer de manera rápida. Si se fijan, el 2019 tenía 7.400, después 7.300, esto está en miles de millones de dólares. 2021, 9.200 y 2022, 13.400. Ha habido una tendencia creciente. Total de activos de la empresa, el 2019, 11.117.000, 2020, 127.000, 2021, 140.000, 2022, 158.000. Claramente hay una tendencia al alza de los activos. ¿Qué cosas son los activos? Por definición, aquí yo lo estoy mencionando como si todos ustedes supiesen lo que es un balance y no necesariamente es así. Activo es todo lo que tiene una empresa más todo lo que le deben. Y se compone de activos circulantes, que serían todas las formas de dinero o todas las cosas que se transforman relativamente rápido en dinero, donde está la caja, las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, el inventario, el inventario es lo que la empresa va a vender, y el activo fijo. El activo fijo es todo lo que la empresa, son todas las cuentas de activos que la empresa necesita, no para venderlas, sino que para producir. Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, en este caso, las plantas eólicas, los terrenos, las oficinas, todo eso va a ser activo fijo. Y si sumamos el activo circulante con el activo fijo, tenemos el total de activos. Insisto, esto lo repetí de manera rápida para que después vayan a ver ese video de balance que está en el curso 100% gratuito bolsa, así que después échenle una mirada a eso porque lo van a entender mejor, está explicado con más detalle. Pero después tenemos los pasivos. El pasivo corriente son todas las deudas de corto plazo, todas las deudas que hay que pagar antes de un año. Y si se fijan, el 2019 es 13.800, 2020 15.000, 2021 17.000, 2022 26.000. Tiene una tendencia completamente alcista el pasivo corriente. Y este es una de las primeras cosas que hay que estar mirando, que es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Idealmente, siempre, 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 el activo corriente debería ser superior al pasivo corriente. ¿Por qué? Porque hay algunos indicadores que se usan para medir la salud de la empresa, como por ejemplo, capital de trabajo. El capital de trabajo se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, este numerito de aquí que vamos al año 2022, estos 13.490 menos los 26.695, eso nos da el capital de trabajo. Y en este caso, sería una empresa que tiene capital de trabajo negativo. O sea, no tiene mucho dinero para enfrentarse a costos operacionales. ¿Vale? Tiene un problema de liquidez, un problema de solvencia. Y esto ha sido de manera permanente en el tiempo. El equity es el patrimonio. El patrimonio es la porción contable que corresponde a los accionistas y se calcula como el total de activos menos el total de pasivos. Y aquí tenemos un equity que sería 37.000 el año 2019, 36.000 el 2020, 45.000 el 2021, 49.000 el 2022. Aquí hay una tendencia al cista pese a que el 2020 hubo una baja que es absolutamente entendible. Acá siempre es importante acordarse de la historia que pasó el 2020. El 2020 fue el año del COVID donde es natural que muchos negocios tuviesen mermas ese año. ¿Vale? Pero mirando simplemente esto, aquí personalmente me sale una luz roja, una banderita roja en esta empresa, que es el hecho de que los pasivos corrientes son superiores a los activos corrientes. Eso es relativamente malo porque estas empresas pueden tener problemas de liquidez. ¿Vale? Entonces, yo ahí pondría una luz roja frente a este negocio. A mí personalmente, como les decía, me gusta mucho que las empresas tengan mucho más activo corriente que pasivo corriente. Lo ideal sería más o menos un 70, 80% más o dos veces más de frentón de activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Vale? Después, si seguimos mirando los estados financieros, vamos a pasar al siguiente que sería el estado de resultados. Y el estado de resultados muestra los ingresos y los costos que tiene la empresa. Y aquí también aparece de manera trimestral y lo vamos a pasar de manera anual. Si fijan, el 2019 la empresa vendió 19 mil millones de dólares, el 2020 17 mil, casi 18 mil, el 2021 17 mil y el 2022 20 mil. Hay una... Yo personalmente considero que esto es plano, o sea, no hay una tendencia tan, tan, tan alcista. Si fijan, del 2019 al 2020 bajaron las ventas del 2020 al 2021, bajaron también unos... O sea, sería tremendamente esperable que del 2019 al 2020 bajen producto del COVID, pero del 2021 lo que deberíamos haber esperado era un alza. No obstante, hubo una baja del 2021 respecto al 2020. Ese es otro punto en contra. Y después del 2021 al 2022 hay un alza importante que es más o menos un 12% incremento del 2021 sobre el 2021. O sea, del 2022 sobre el 2021. Eso pudiese ser bueno. Después tenemos el resultado operacional que está acá. El resultado operacional es cuánto gana la empresa en su giro incorporando la depreciación. La depreciación es una técnica contable que permite a las empresas reducir sus utilidades para pagar menos impuestos, pero de manera conceptual la depreciación es básicamente la pérdida de valor del activo fijo. Naturalmente una empresa que compra camionetas, compra hélices, compra paneles fotovoltaicos, todas esas cosas van a estar perdiendo valor con el uso. Entonces la depreciación es una técnica contable que está absolutamente validada por todas partes del mundo donde se permite registrar esa pérdida de valor. No es un egreso, no es un flujo de caja negativo la depreciación. Nadie está pagando la depreciación. Nosotros en nuestras casas no estamos pagando mensualmente por la depreciación de nuestras cosas. No, simplemente las cosas se deprecian y después hay que cambiar. Bueno, pero en las empresas contablemente podemos registrar eso. Entonces el resultado operacional lo que muestra es eso, es cuánto gana la empresa en su giro. ¿Qué cosa es el giro? El giro es la actividad a la cual la empresa se va a dedicar. En este caso producir electricidad. ¿Y por qué es importante saber el resultado del giro? Porque las empresas pueden tener resultados que no necesariamente correspondan al giro. Vamos a un ejemplo muy práctico, muy sencillo y muy fácil de entender. Una panadería, supongamos que tenemos una panadería, el giro de la panadería es vender pan, pero esa panadería puede tener un camión en el cual estén haciendo delivery para distintas partes. ¿Esa panadería puede vender el camión? Sí, puede vender el camión. ¿Ese ingreso por la venta del camión sería un ingreso operacional de la panadería? No, no es un ingreso operacional. El giro es vender pan. No obstante, la panadería puede estar teniendo un ingreso producto de venta de su camión. Entonces, en el resultado operacional lo que se busca precisamente es mirar el resultado del negocio en su giro sin los eventos extraordinarios como puede ser venta de activo fijo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Encontramos que el año 2019 fue 5,300. El 2016 3,600 una baja muy importante. El 2021 3,121 una baja de nuevo importante y después creció del 2021 al 2022. Entonces, acá hay una tendencia que pareciese ser bajista al principio y después alcista. Y por último, tenemos algo que es tremendamente importante que es el IPS. El IPS es la ganancia por acción. Porque es importante la ganancia por acción y no solamente la utilidad neta que pudiese tener el negocio. De hecho, acá está la utilidad neta NetIncome es la utilidad neta que teníamos 3,700 después 2,900 después 3,500 después 4,100. Acá bajamos del 2019 al 2020 y después alcista todos los años. Pero la utilidad neta en sí del negocio es un indicador que nos sirve obviamente es bueno que la utilidad neta del negocio vaya subiendo no obstante lo que más importa es el IPS que es la utilidad por acción. ¿Y por qué es tan importante la utilidad por acción? Porque las empresas pueden estar diluyéndose. ¿Qué significa diluirse? Que las empresas hagan aumentos de capital. Cuando una empresa hace un aumento de capital lo que va a hacer la empresa es buscar capital de nuevos accionistas y para eso tiene que emitir nuevas acciones. Entonces podemos tener un negocio que sea más grande porque la empresa juntó capital hizo un nuevo negocio pero ese capital proviene de nuevos accionistas entonces la empresa se diluye en más acciones. Entonces lo que nos va a importar a nosotros como inversionistas obviamente la utilidad neta importa pero tan importante como la utilidad neta o más importante aún va a ser la utilidad por acción que sería el IPS. IPS significa earnings per share perdón por mi inglés pero es la ganancia que tiene la empresa por acción y si se fijan acá tenemos un dólar ochenta y cinco después un dólar noventa y uno después un dólar veintiséis y un dólar sesenta y dos vale aquí hay un factor que es bien relevante si se fijan acá está aquí no veo el número de acciones bueno eso lo vamos a ver en otro me parece que pudiese estar en el balance el número de acciones en el que está dividida la empresa aquí está acá está total de acciones en circulación vale se fijan mil nueve cincuenta y seis mil nueve cincuenta y seis mil nueve cincuenta y seis mil nueve cincuenta y tres o sea acá claramente hay una dilución hay un aumento de las acciones que están dando vuelta entonces eso es lo que explica un aumento de la utilidad del negocio pero una disminución del IPS a nosotros nos importa mucho como accionista que el IPS sea creciente que vaya acompañando a los resultados de la empresa entonces lo ideal es empresas que no estén haciendo aumentos de capital incluso que tengan programas de recompra de acciones cuando una empresa recompra sus acciones lo que empieza a hacer es disminuir este numerito que está acá de tal manera que la ganancia que tiene la empresa por acciones de futuro es más grande ¿por qué? porque la torta se distribuye en menos acciones entonces podemos tener una empresa que tuvo la misma utilidad que el año pasado no obstante como tiene menos acciones en circulación el IPS es creciente y eso es una buena noticia para los accionistas ¿vale? entonces aquí hasta el momento en base a mi criterio esta es una empresa que del punto de vista cualitativo pudiese ser atractiva como activo pareciese ser no tanto y aquí después viene la función precio ¿cuál sería el precio correcto a pagar por esta acción? y hay indicadores de precio vamos a volver a la presentación vamos a dejar de compartir aquí y volvemos al Powerpoint ¿vale? aquí entonces ¿qué es lo que bueno antes de ver los indicadores de precio indicadores muy importantes por supuesto los indicadores de negocio ¿cuáles son los indicadores de negocio? los vamos a ver en un segundo el ROE y los márgenes el ROE es el indicador estrella ¿vale? si hay que mirar un indicador importante en un negocio este es el ROE ¿qué cosa es el ROE? es la rentabilidad del patrimonio del equity ROE significa en inglés retorno del patrimonio return on equity ¿vale? retorno del patrimonio y el patrimonio ¿qué es lo que era? era la porción contable de la empresa que tienen los accionistas de la empresa entonces ¿qué es lo que queremos nosotros como accionistas? ¿empresas que tengan alto ROE o empresas que tengan bajo ROE? ahí yo no sé qué es lo que les gusta a ustedes ahí me gustan las empresas que tengan alto ROE ¿cuánto es un ROE alto? depende de la industria pero por lo general un muy buen filtro de manera universal es un ROE de un 15% para arriba un ROE de un 15% para arriba es un muy buen retorno sobre el capital lo ideal siempre es invertir en empresas que tengan un alto retorno sobre el capital esto Warren Buffett él usa como filtro empresas que tengan ROE arriba de 15 empresas que tengan ROE bajo 15 son empresas que si es que se compran a precio justo no necesariamente van a generar tanta rentabilidad al accionista en el largo plazo ¿vale? entonces empresas con bajo ROE un ROE bajo sería bajo 10% esas de hecho yo intento ni siquiera mirarlas entre 10 y 15% pudiésemos encontrar algunas justificaciones para comprarlas si es que estuviesen muy baratas en términos de precio y sobre 15% pudiésemos estar pagando un poquito más ¿vale? entonces ese indicador es tremendamente importante después vienen los márgenes que son los márgenes de venta que básicamente la relación que hay entre por ejemplo la utilidad neta y la venta vamos a volver a investing a mirar precisamente esos indicadores antes de seguir con los indicadores de precio entonces vamos a ir a investing según yo se está viendo ¿vale? ¿dónde vamos a encontrar esa información? nos vamos a ratios ¿vale? en ratios van a aparecer hartos indicadores bien importantes primero precio y utilidad este es un indicador que vamos a mirar en un ratito más que es un indicador de precio ya es uno de los indicadores más importantes que hay acá en Chile se conoce como índice precio-utilidad este indicador lo vamos a usar muchísimo para medir si es que el precio está bueno o no ¿vale? ya vamos a llegar a ese punto también hay otro indicador de precio muy importante que es price to tangible book o price to book también son indicadores muy importantes ¿vale? pero acá es donde vamos a ver los márgenes el margen neto es un 20% por lo general el negocio que tenga margen neto sobre un 20% pudiesen estar bien ¿vale? TTM la sigla TTM significa los últimos 12 meses y la sigla 5IA significa el promedio de los últimos 5 años ¿vale? en general es mejor mirar los últimos 5 años pero aquí es donde vamos a encontrar el ROE el retorno del equity return on equity ¿ya? el promedio de los últimos 12 meses 10,85 la industria 7,96 acá a la izquierda aquí está la empresa la compañía y después está la industria la industria es el grupo de empresas que componen ese sector y la compañía obviamente es la empresa puntual entonces el retorno del equity es 10,85% en los últimos 12 meses y en los últimos 5 años promedio 12,47 la industria 7,73 o sea esta es una empresa que es más rentable en general que la industria vemos que la industria al parecer no es tan rentable y no es tan rentable el sector eléctrico porque el sector eléctrico es un sector que está regulado ¿vale? entonces las empresas no pueden poner el precio de la electricidad que quieran sino que el precio de la electricidad se fija lo fijan muchas veces los gobiernos hacen algunos cálculos de cuánto debiese cobrar y cortar la electricidad esta es una empresa que es un poquito más rentable no obstante la rentabilidad está por debajo del 15% que es insisto es un filtro que usan muchos inversionistas entonces hasta aquí lo que estamos viendo es que es una empresa que al parecer no es un activo tan estable no tiene una tendencia tan clara de crecimiento puede presentar cierta inestabilidad y además de eso tiene un retorno sobre el patrimonio de un 12,47% que es inferior al 15% lo cual hasta el momento no está convenciendo entonces después de eso habría que mirar precio ya si miramos estos indicadores de acá lo que deberíamos estar viendo es que esta empresa la única razón para comprarla es que estuviese tremendamente barata si no fuese el caso esta podría transformarse en una mala inversión o sea yo personalmente de entrar a esta empresa tendría que entrar a un precio muy bajo si no ni por si acaso entro vale entonces vamos a volver a la presentación para ver indicadores de precio ese feo que apareció ahí ya indicadores de precio estos son muy importantes primero tenemos el indicador precio utilidad este índice que en inglés se conoce como PER ya Price Earnings Ratio significa cuánto es el precio de la acción en relación a la utilidad que tiene la empresa por acción o sea el EPS ¿cómo se calcula? se toma el precio de la acción en bolsa y se divide por el EPS el precio de la acción va variando todos los días todos los días hay transacciones en bolsa se va moviendo ese precio y el precio del EPS perdón se mueve cada tres meses cada tres meses las empresas tienen la obligación de actualizar su información financiera todas las empresas que están en bolsa cada tres meses tienen que estar publicando esta información entonces este es un indicador que es dinámico el numerador el precio todos los días se mueve y el denominador va variando cada tres días y el indicador bolsa libro que es otro indicador muy importante muestra la relación que hay entre el valor de la empresa en bolsa contra el valor contable el valor libro ¿qué cosa es el valor libro? es el valor del patrimonio si vamos al balance dijimos que el patrimonio es la porción contable que corresponde a los dueños de la empresa ¿y cómo se calcula el patrimonio? activos totales menos pasivos o sea activo todo lo que tiene la empresa menos todo lo que le deben perdón activos todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben menos los pasivos que son las deudas de la empresa eso es eso es el patrimonio repito todas las cosas que tiene la empresa más todas las cosas que le deben a la empresa menos todas las deudas que tiene la empresa, eso es igual a la porción contable de los dueños de la empresa, ¿vale? Al valor patrimonial. Entonces, este indicador lo que muestra, como les decía, es el precio de la empresa en bolsa contra su valor contable, el valor contable que tenemos los accionistas. Y estos son dos indicadores que vamos a utilizar para ver si una empresa está barata o está cara. El indicador precio-utilidad es un indicador que es complejo de entender porque es un indicador que es dinámico. Pero en términos generales, sin entrar en mucha profundidad respecto a este indicador, que pudiésemos estar hablando nueve horas de este indicador, en términos generales, mientras más alto sea el indicador, más cara pudiese estar una empresa. El número base, en general, es de, si estamos hablando de empresas de alto crecimiento, 25. Empresas que tienen este indicador. En 25 es una empresa que tiene alto crecimiento. Más o menos ese es el ratio. 17, 20, en ese rango, van a ser empresas de crecimiento medio y empresas que tengan crecimiento bajo podrían estar cotizando entre 8 y 15 veces este indicador, este índice de precio-utilidad. Ahora, es muy importante saber que las empresas que están en zonas de crecimiento, que tienen un crecimiento importante, van a estar cotizando, en muchos casos, las que tienen mucho crecimiento, sobre 25 veces. Puede ser 30, 40, 50 veces. Incluso ahí podría estar siendo barato. Y aquí estoy diciendo contradictorio. ¿Cómo es eso de que, mientras más alto, más cara, pero una empresa que tenga un PER de 50 pudiese ser barata? Claro. ¿Por qué? Porque lo que estaría pasando en ese momento es que el mercado está previendo que la empresa tiene una utilidad tan grande futura, que todavía no está publicada, pero se prevé que va a tener una utilidad tan grande, entonces la puede elevar en términos de múltiplos. Aún así, son muy poquitas las empresas que se puede justificar PER de 50. Son muy poquitos los casos que pueden pasar. Hay una empresa, yo lo he mencionado en muchos casos, el caso de Tesla, que era una empresa que tenía PER 1300. Era una cosa, en algún momento, exorbitante en términos de precio. O sea, la empresa era absolutamente cara en términos de precio-utilidad. No había crecimiento que justificase eso, y era natural que tuviese una corrección tan fuerte como la que tuvo, porque no había tanto, más encima los indicadores de crecimiento no eran tan potentes en esa empresa, eran importantes, pero no eran tan, tan, tan potentes, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a ver estos indicadores? Vamos a la página de Investing, ¿vale? Si vemos, si volvemos al inicio, aquí estamos. Acá está, precio-utilidad. Este indicador, en este caso, el precio dividido en la ganancia que tiene la empresa, en la empresa por acción, es de 38,52. Eso quiere decir que la empresa está cotizando a 38,52 veces la utilidad que tiene en el año, ¿vale? Un indicador tremendamente exigente. Después tenemos el Price to Book. Cuatro. Cuatro. El Price to Book era el precio de la acción en relación al valor libro. O sea, ¿cuánto vale la empresa? Contablemente. Y es cuatro veces. Para que se hagan una idea, las empresas que tienen un ROE sobre 15%, por lo general, el mercado las transa a entre 2 y 2,5 veces bolsa libro, ¿vale? Las empresas que tienen un ROE sobre 15%, ya si estamos hablando de ROE sobre 25%, ya pudiesen estar pagando 3, 4 veces el Price to Book, ¿vale? Eso pudiese ser en Estados Unidos. En Chile no encontramos empresas que tengan ese nivel de rentabilidad. Pero esta es una empresa que tiene un ROE de un 12% y tiene un Price to Book de 4 veces. Eso es muy, muy, muy caro. Esta es una empresa que está carísima en relación a sus resultados. Por otra parte, si aquí vemos más información de esta empresa, acá hay un indicador, el último indicador de esta página, se llama el ratio de pago. El ratio de pago es el porcentaje de la utilidad de la empresa que la reparte vía dividendo. Y en este caso es 80%. O sea, el 80% de la utilidad de la empresa la reparte vía dividendo. El crecimiento, y al principio de la sesión les mostré, les dije que había un numerito que se llamaba G, que es para calcular el crecimiento de la empresa. El G se calcula de la siguiente manera. Es la tasa de retención, y aquí, esto quizás lo van a tener que repetir varias veces porque es enredado de entender en algunos casos. En la tasa de retención, la tasa de retención es toda la utilidad que la empresa retiene, no la que reparte como dividendo. La tasa de pago es lo que reparte como dividendo a los accionistas y la tasa de retención es la utilidad que la empresa mantiene para hacer crecer el negocio. Entonces, este indicador, que tiene una tasa de pago de 80,83%, ¿cuánto va a ser su tasa de retención? Bueno, 100% menos 80,83%, 19,17%. Esa va a ser la tasa de retención. ¿Y cómo se calcula el crecimiento de la empresa? Como la tasa de retención por el G, o sea, perdón, por el ROE. G es igual a la tasa de retención por el ROE de la empresa. En este caso, el ROE es un 12%. Entonces, si agarran ahí la calculadora y multiplican 19% por un 12%, el 12% y 19% ¿cuánto es? ¿Un 2,3? ¿2,4? Tiene una tasa de crecimiento bajísima. 2,3, 2,4%. Y no obstante, el mercado la está valorizando a 38 veces precio utilidad. O sea, a mí me tienen que poner una pistola antes de entrar a esta empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa que no presenta un crecimiento tan alto y está cotizando a múltiplos caros. Entonces, este es un ejemplo, como les quería mostrar, de una empresa que pareciese estar en una industria correcta, pero que está transando muy cara. ¿Vale? Entonces, bajo ciertos criterios de valorización y para inversionistas que pudieran ser más conservadores, esta es una empresa que está cara. Está objetivamente cara y no sería una buena inversión. Si la estuviésemos comprando, por ejemplo, no a 78 dólares como esta hora, si la estuviésemos comprando a 20 dólares, pudiese ser una buena inversión. En la misma empresa. Pero el precio es muy importante. Acuérdense de lo que dijimos al principio. Una buena inversión se va a componer de elegir un buen activo. Este, al parecer, está en una industria que es correcta, pero pagar un buen precio. Y el precio de mercado que tiene esta empresa en este momento, al parecer, es muy caro en base a esta metodología que estamos viendo. ¿Vale? Quizá alguien pudiese justificar de por qué hay que comprar en esto. Al parecer, la industria, esta industria que es la de energías renovables, está absolutamente de moda en ese sentido. Entonces, pudiese explicarse que esta empresa al ser tan grande, hay muchos ETF que están invirtiendo en ETF de energías limpias que tienen participación en esta empresa. Entonces, cada vez que un ETF empieza a comprar, naturalmente, hay una presión alcista hacia las acciones que están dentro. ¿Vale? Y como los ETF de energías limpias están bastante de moda por este análisis cualitativo cualitativo de que el mundo está transitando hacia energías más limpias, eso explica que las acciones pudiesen estar relativamente caras. Y después se puede hacer lo mismo en Chile, pensar en Chile, bueno, ¿cuáles son las empresas que están liderando esa transición energética? Y esto, hacerlo por industria, pensar cómo van a estar los bancos, cómo van a estar, qué sé yo, las bebidas, cómo van a estar una serie de empresas. ¿Vale? Acá les quería mostrar otro ejemplo, otro ejemplo de análisis de empresas, que es una que yo he estado mirando últimamente y de las cuales tengo acciones, que es Coca-Cola. ¿Vale? Aquí nos vamos a ir a, vamos a dejar de compartir y vamos a ir a los estados financieros de Coca-Cola en Chile, Andina. ¿Vale? Entonces vamos a presentar tener pantalla, compartir pantalla y vamos a mirar, vamos a practicar más de esto de los estados financieros porque es muy importante mirar sobre los estados financieros. Esta es la memoria de Andina. ¿Vale? Según yo estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Esta es la memoria de Andina. ¿Vale? ¿Desde dónde la encontré esta memoria de Andina? Si ustedes entran a la página web, de hecho vamos a hacer acá el ejercicio de nuevo. Todas las empresas tienen por obligación que publicar esta información. ¿Vale? Andina, que es Coca-Cola en Chile, desde Google. Google. Esta es la página de Andina. Y acá en la parte inicial todas las empresas como les decía tienen esta información. A mí me gusta mirarlo desde, no desde la Comisión del Mercado Financiero sino que directamente desde la web de la empresa. Tengo ese sesgo. Y siempre hay un ítem que es inversionista que puede estar en la parte de arriba de la empresa o en la parte de abajo. Entonces aquí vamos a ir a inversionistas y en información financiera están los reportes anuales y trimestrales. Aquí vamos a entrar a reportes anuales. Si fijan, acá está la distinta información desde el año 2022, 2021, 2020 hasta un montón de años para atrás. Vamos a mirar 2022. ¿Vale? Y está la información por trimestre y está la información anualizada. Vamos a mirar la información anualizada. ¿Vale? Acá estamos yendo a la memoria de Coca-Cola. Voy a hacer un poquito de zoom para que puedan ver mejor. y acá dentro del índice debería estar información financiera en alguna parte y aquí está en el 9 información financiera estados financieros consolidados página 238 será 38 estoy clarito 238 estados financieros consolidados aquí siempre aparece la información del auditor o sea es la empresa que auditó esto de estado financiero y aquí aparecen los estados financieros consolidados y aquí está el primero el balance ¿Vale? Vamos a hacer un poquito zoom y esto nos muestra el año 2022 y el 2021 Entonces ¿Qué es lo que vemos? Total de activos corrientes ¿Vale? La cantidad de activos que la empresa puede transformar rápidamente en dinero y se fijan el 2021 al 31 de diciembre eran 990.000 y el 2022 al 31 de diciembre era 1.161 ¿Vale? Esto están miles de millones ¿Vale? Habría que agregar tres ceros aquí a cada lado para saber el número real O sea es bueno esto que vaya creciendo obviamente siempre va a ser bueno Después está el activo no corriente o activo fijo ¿Vale? Y el activo no corriente tuvo una disminución del 2021 hacia el 2022 el activo fijo ¿Vale? Total de activos 2.946 el año 2021 y 3.010 el año 2022 Los pasivos por otra parte el pasivo corriente que es toda la deuda de corto plazo se pasó de 529.000 el 2021 a 949.000 acá hay un cambio importante aumentó muchísimo la deuda de corto plazo ¿Cuáles son las cuentas que aumentaron fuerte? Porque aquí hay un aumento brutal la primera cuenta que hice otros pasivos financieros 47.000 a 367.000 aumentó en 320.000 millones de pesos esto muy probablemente sea el vencimiento de un bono que probablemente la empresa de hecho si miramos acá la deuda de largo plazo que serían todas las deudas no corrientes acá hay una deuda que disminuyó harto de 1.041 a 904.000 y esa es la que aumentó principalmente o sea acá hay una deuda que era de largo plazo y pasó a ser corto plazo las deudas los pasivos se dividen en deuda de corto plazo toda la deuda inferior a un año que sería el pasivo corriente y la deuda de largo plazo que es toda la deuda superior a un año entonces las empresas cuando emiten bonos hay veces que les tocan esos vencimientos y que el año anterior el 2021 lo tenían como deuda de largo plazo y que el 2022 pasó a ser una deuda de corto plazo porque hay un vencimiento de un bono entonces es importante ir mirando esta situación porque acá nos podemos alarmar al tener un aumento tan grande del pasivo corriente de un año hacia otro no obstante probablemente el pasivo del próximo año va a ser considerablemente menor al tener que pagar toda esta deuda de corto plazo pero que es lo importante hay que siempre 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 contrastar el activo corriente contra el pasivo corriente entonces acá tenemos 1161 contra 949 es superior no es tremendamente superior lo ideal es que sea dos veces pero es superior tenemos más activo corriente y acá hay un vencimiento de un bono entonces probablemente como hay un pago de deuda muy importante este año no sea un año que la empresa esté pagando dividendos brutales porque tiene que estar pagando un bono claro no va a estar pagando dividendos tremendos si tiene que estar pagando un bono por otra parte los pasivos no corrientes o sea toda la deuda de largo plazo fíjense que bajó de manera importante o sea cuando baja la deuda no corriente y aumenta la corriente es porque deuda de largo plazo pasó a ser deuda de corto plazo y por último tenemos el patrimonio 1101 y bajó 883 cuando baja el patrimonio eso suele ser malo ¿vale? no obstante hay que ver la historia porque puede haber bajado el patrimonio y si miran después la acción de Coca-Cola en bolsa se acordarán que la acción de Coca-Cola pagó un dividendo eventual tremendo el año pasado pero realmente grande el dividendo que pagó podemos si quieren ir a mirar Coca-Cola después en bolsa en la bolsa de Santiago porque eso explica la disminución del patrimonio ¿vale? también tenemos después el estado de resultados que era el indicador donde están los ingresos y los egresos la ganancia bruta que el primer numerito que aparece en negro o sea el tercer número pero el primero marcado es un número bien importante que es cuánto es la ganancia que tiene la empresa considerando los precios de venta de sus productos menos los costos directos de producción aquí tenemos 841.000 el año 2021 y 1028 si se fijan esto es una película no es una foto como el balance acaba entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2021 y el año siguiente entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022 entonces acá hay un primero hay una venta que es creciente de 2200 a 2600 venta creciente ganancia bruta creciente también eso es muy bueno después podemos encontrar la ganancia final de la empresa 157.000 que ganó la empresa el año 2021 contra 128.000 que ganó el 2022 o sea acá hay algo bien interesante que ocurre la empresa está vendiendo más del 2021 al 2022 la venta aumentó de manera importante y la utilidad neta está bajando entonces hay algo acá dentro de la estructura de costos que particularmente no está dentro del costo de ventas porque tenemos una ganancia bruta que va ascendente sino que tenemos dentro de los gastos de administración tenemos algún indicador que está subiendo mucho aquí si miramos abuelo pájaro estos dos indicadores que serían costos de distribución y gastos de administración estos están siendo o están teniendo un aumento importante ¿vale? en términos porcentuales acá es donde hay un aumento bien importante costos de distribución es esperable y los gastos de administración también ¿por qué? por efectos de la inflación entonces probablemente esta empresa no está pudiendo traspasar toda esa alza de inflación y está teniendo costos de distribución y gastos de administración más altos por efectos de inflación y eso pudiese explicar esto habría que empezar a ver las notas contables y analizarlo con mucha más profundidad no obstante podemos llegar a concluir leyendo después las notas contables a qué se debe esto y concluir si es recurrente o no ¿vale? y eso es un análisis más profundo que hay que estar haciendo y acá abajito están las ganancias por acción serie A serie B donde la serie B que es la que más se tranza en la bolsa chilena que es Andina B bajó el IPS de 171 a 138 y de 155 a 126 la serie A ¿vale? entonces esta es una empresa que tuvo claramente una disminución de un año del 2021 hacia el 2022 si la miramos en bolsa pudiésemos vamos a ir a la bolsa chilena de Santiago yo no sé si aquí se está compartiendo cuando veo el cambio de página no se está compartiendo cuando veo el cambio de página entonces vamos a compartir de nuevo en pantalla y ahora déme un segundo presentar compartir pantalla bolsa de Santiago ahí estamos ¿vale? aquí estamos en la bolsa de Santiago vamos a ir a la acción de Coca-Cola va Andina Andina B que es la que más se tranza y fíjense que claro hay una fíjense el gráfico o sea que tenemos un gráfico que es bajista en el precio de la acción es naturalmente bajista si los resultados estuvieron siendo peores y los dividendos los dividendos fueron brutales acá están los indicadores que les estaba contando antes el precio de utilidad en el caso de Coca-Cola es 15,84 o sea el precio de la acción es 15,84 veces la ganancia que tiene la empresa por acción de manera anual y el valor bolsa libre es 2,36 vamos a calcular el ROE de Coca-Cola para ver en cuánto está aquí lamentablemente la bolsa chilena no nos muestra el dato del ROE rápido sino que hay que calcularlo ¿vale? pero si vamos a los dividendos que ha pagado esta empresa vamos a ver que está el gran dividendo que pagó aquí está dividendo eventual hay un video que hice respecto a los dividendos de 176 pesos esto fue una brutalidad o sea fíjense que habitualmente la empresa está pagando dividendos en enero en abril el adicional en agosto y en octubre paga esos 4 equipa algún eventual el dividendo eventual es un dividendo que no necesariamente se va a repetir y es exceso de caja que puede tener la empresa en el caso de Chile pueden haber dicho queremos sacar la plata de Chile pueden haber un montón de razones para querer dar dividendos adicionales y este dividendo eventual explica por qué hubo una disminución del patrimonio de la empresa también ¿vale? y este dividendo eventual no necesariamente se va a repetir ¿vale? entonces cuando calculen las rentabilidades por dividendo nunca miren los dividendos eventuales porque como dice el nombre son eventuales ¿vale? no son recurrentes como pudiesen ser los otros entonces acá tenemos una empresa que está transando a 2,36 bolsa libro y precio de utilidad a 15,84 ¿eso será caro? ¿será barato? bueno vamos a la información financiera y calculemos el ROE vamos a dejar de compartir aquí y vamos a volver a compartir desde la otra parte perdón por estos cambios no sé por qué cuando cambio la página no se me cambia de manera rápida ahora según yo se está viendo lo de Coca-Cola según yo se está viendo Coca-Cola o estamos estamos en la página de Coca-Cola o estamos en los estados financieros de Coca-Cola página 243 lo que están viendo yo aquí tengo la duda de qué es lo que están viendo están viendo ya pero no estamos en los estados financieros sino que estamos en la página probablemente tal de Coca-Cola pero me abrió la pestaña del estado financiero detené pantalla y la vamos a mostrar desde otra parte aquí está aquí debería estar compartiéndose la información de Coca-Cola ya voy a confirmar sí aquí se está compartiendo la información de Coca-Cola entonces ¿cómo calculamos el ROE de la empresa si es que no tenemos ese dato a mano? ya cuando estábamos viendo la empresa NextEra Energy vimos que nos dan el indicador relativamente rápido pero si no tenemos esa información ¿cómo lo podemos calcular? es muy fácil el ROE se calcula como la utilidad neta o sea los 128.458.987 dividido en el patrimonio de la empresa que sería 883.402 si alguien tiene calculadora y lo pudiese hacer yo también lo voy a hacer acá pero ustedes no van a ver lo que estoy metiendo en la calculadora pero insisto sería este valor 128.458.987 dividido en el patrimonio total los 883.402.652 ¿vale? ese indicador abuelo pájaro a mí me da 14.5 eso quiere decir que la rentabilidad sobre el capital de esta empresa es 14.5 está pegando en el palo está pegando en el palo esta empresa en términos de rentabilidad el 15% era el indicador que de ahí para arriba era un negocio bien rentable ¿qué pasa el año anterior? es importante calcular también los años anteriores porque esta empresa vimos que repartió un dividendo muy grande entonces pudiésemos tener algún error en la apreciación si es que decimos bueno voy a calcular el último año pero después de un dividendo eventual pudiese generarnos ciertos segos ¿qué pasó el año anterior para calcularlo? el patrimonio total en 1101 y el la ganancia es 157.000 aquí la voy a calcular en celular del año 1 que tengo 157 estoy dividiendo este número 157 031 668 157 031 668 dividido en el patrimonio de la empresa sería este valorcito de acá 1101 413 559 14,25 está más o menos en el rango del 14 14,5% de la rentabilidad de esta empresa entonces este es un negocio que pudiese estar un poquito por encima en términos de valorización de lo que están siendo sus resultados ¿vale? podría ser una luz amarilla ahora pensamos en Coca-Cola el negocio de Coca-Cola ¿es bueno o es malo pensando en el largo plazo? ¿un negocio estable o no? ¿qué creen ustedes? y ahí cada uno va a tener su propia visión respecto a Coca-Cola que de hecho me estoy tomando una Coca-Cola entonces ¿qué es lo que podemos hacer con esta empresa? hay que mirar las series entonces esta empresa que está con un con un ROE de un 14% deberíamos estar comprando las que la queremos comprar a un bolsa libro inferior a 2 ¿ya? entre 1,5 y 2 más o menos puede ser un rango razonable ¿vale? de bolsa libro el indicador bolsa libro va muy ligado a la rentabilidad del negocio entonces vamos a ir a la página de la bolsa nuevamente ¿vale? vamos a dejar de compartir y voy a compartirles de nuevo ya los estoy mareando con esto pero es importante que se aprendan esa es la idea si no fuese importante no lo estaría haciendo así aquí estoy en la página de la bolsa y si se fijan la serie B de Coca-Cola está a 2,36 valor bolsa libro 2,36 veces valor libro ajustado que sería el valor contable 889,30 veamos la serie A ¿qué pasa con la serie A de Coca-Cola? ¿será distinta? la serie A de Coca-Cola está transando a 1,83 veces dijimos que un ROE de entre 10 entre 12 y 15% podría estar transando entre 1,5 a 2 veces bolsa libro ese sería como el rango razonable en el cual podrías estar cotizando esa empresa y está transando a 1,83 o sea está a un rango razonable está a un precio de utilidad de 12,26 entonces esta serie pareciese ser que está mucho más barata que la serie A y aquí es donde pudiese haber una oportunidad de precio de inversión la serie B suele transar al 90% de la serie A o lo demás entonces si la serie A está a 2,100 está a 1,625 esta tiene un descuento muy importante respecto de la serie respecto a la serie B entonces ¿qué es lo relevante que estamos viendo acá? acá pudiese haber una oportunidad hay un valor que es razonable esto pudiese ser un valor justo está dentro de los rangos de valores justos no es una ganga si estuviese cotizando debajo de 1,5 valor bolsa libro pudiese ser debajo de 1,5 un penal sin arquero sería muy buena inversión a un valor bolsa libro bajo 1,5 no obstante ese indicador está a 1,83 y ahí viene la pregunta esta es una empresa que está más o menos dentro de un rango de valor justo ¿compramos acciones de Coca-Cola pensando en el largo plazo? y hay algunos que van a decir sí hay otros que van a decir que no y ahí es donde queda el criterio de cada inversionista ¿vale? cada uno de nosotros tiene un criterio para algunos va a ser una buena inversión para otros va a ser una mala inversión hay personas que tienen horizontes muy largos de tiempo hay personas que tienen horizontes más cortos de tiempo entonces la gracia de la bolsa en ese sentido es que todos podemos estar beneficiándonos con distintas estrategias de inversión a mí personalmente esta me gusta yo no sé si la compro de hecho a valor justo me gusta comprarla pero hay que pensar siempre en el largo plazo hay que pensar en la estrategia portafolio general no pensar solamente en comprar una acción aislada sino una estrategia siempre importante seguir una estrategia genérica y que el patrimonio que el portafolio perdón siga una estrategia genérica a mí me gusta mucho la inversión en dividendos en empresas dividenderas y esta pudiese ser una empresa atractiva dentro de un portafolio dividendero esta no sería una empresa atractiva dentro de un portafolio que esté buscando ganancias de capital ¿vale? entonces hay que ver cuál es la estrategia que tiene uno para invertir para determinar si esta empresa convence no convence y se ajusta a esa esa estrategia de inversión propiamente tal que en futuras sesiones probablemente con Víctor Sánchez lo vamos a invitar también vamos a conversar sobre estrategias de inversión y hay hartas cosas en este canal queremos aportar harto en ese sentido no entretiene mucho ¿vale? para ir cerrando porque ya estamos más o menos en la hora a modo de conclusión a modo de conclusión para invertir hay que usar una metodología acá vimos una metodología rápida ¿vale? una metodología relativamente rápida donde hay un proceso de análisis cualitativo de análisis cuantitativo y llegar a sacar algunas conclusiones respecto a lo que estamos haciendo ¿vale? nunca hay que invertir en algo porque alguien te dijo siempre hay que pasar el análisis por el filtro propio ya uno de los errores grandes que se que se cometen en la inversión y es uno de los errores psicológicos que ahí veo que está adicto lo hemos conversado mucho con en un curso que estuvimos haciendo sobre acciones vivienderas particularmente es que tuvimos una clase de sesgos hay un sesgo que se llama el sesgo de autoridad por ejemplo vemos a Warren Buffett decir oye hay que comprar acciones de Apple y todo el mundo sale a comprar Apple porque hay un sesgo de autoridad intrínseco vemos a Warren Buffett decir algo y obvio que hay que seguirlo como si fuese Jesucristo bueno Warren Buffett es más o menos Jesucristo pero hay un sesgo de autoridad que estamos corriendo muchas veces y eso es un error porque nosotros podemos ver cuando esa persona a la cual le estamos asignando autoridad está comprando pero no podemos saber cuándo va a vender y ese es un problema porque si esa autoridad compra y yo compro siguiéndolo no obstante yo no sé cuándo va a vender se me puede generar un desastre si no sé todo lo que está pensando esa persona no conozco todo el portafolio toda la estrategia detrás podemos estar cometiendo errores de inversión entonces siempre 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 hay que pasar por nuestros propios filtros por nuestra estrategia de inversión y por nuestro prisma y eso conlleva la dificultad de que hay que empezar a estudiar un poquito más hay libros muy buenos y eso en la otra conclusión la formación tiene que ser constante hay libros muy buenos para aprender libros que les puedo recomendar el inversor inteligente este sábado hay una con Víctor Sánchez hicimos un capítulo de resumen de ese libro que se va a publicar este sábado vean despiden el canal de Víctor Sánchez porque ahí él está haciendo harto de análisis también de acciones y como les decía hay que leer mucho el inversor inteligente libros como invertir a largo plazo de Francisco García Paramés libros como bueno este es un libro más básico pero un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch que es más de análisis cualitativo otro libro que es muy bueno que se llamaba Fetology que creo que es uno de los mejores libros para empezar a invertir ¿vale? porque es un libro que explica en muy fácil en un idioma muy sencillo lo que es el análisis cualitativo y cuantitativo ¿vale? ese libro es una joya y quienes quieran empezar leanlo sí o sí porque es tremendo ¿vale? de hecho creo que deberíamos hacer un resumen también de ese libro porque es muy bueno otro libro que me gustaron mucho y me aportaron mucho es un libro que se llama El pequeño libro que bate al mercado de Joel Greenblatt que lo escribió para los hijos ¿vale? un libro que escribió él era gestor de fondos lo escribió para los hijos para que los hijos aprendan a invertir tremendo libro se lo pasó a sus colegas porque él trabajaba en una universidad y era gestor de fondos se lo pasó a sus colegas a los profesores para que digan oye está bueno el libro y le dijeron oye esta es una obra de arte hay que publicarlo y lo publicaron otro libro que es muy bueno que se llama ¿cómo hacerse rico con dividendos? pero eso es particularmente para una estrategia dividendera que es invertir en una porción de las empresas dijimos que hay múltiples empresas que tienen que están en fases distintas la estrategia dividendera se enfoca en un sector particular en una porción de los índices particular que son los que están repartiendo harto dividendo ¿y qué otro libro les puedo recomendar? de bolsa bueno esos libros creo que son muy importantes principios de Ray Dalio también es un muy buen libro ¿vale? y libros como de mentalidad y de mindset que es muy bueno a mí me gusta mucho mi amigo Josan Harqué un español que escribió un libro que se llama ¿cómo vivir de las rentas? que él toda la vida empezó a comprar acciones divenderas lo entrevista en el canal acciones divenderas en España y se a los 43 años se retiró a través de los dividendos ¿vale? espero que le haya servido esta sesión ahora pasamos a la parte de preguntas que es la parte más entretenida después la grabación la vamos a cortar acá y las preguntas que queden probablemente las vamos a hacer en algunos extractos de vídeo ¿vale? hay harto comentario diablos que esperemos llegar a todos este es lo mejor ¿quién es tú y por qué YouTube me lo recomendó? no sé vamos a preguntarle a YouTube Felipe pregunta si quedará grabado para verlo después por supuesto que sí Tamara muchas gracias de los que enseñan realmente bien de nuevo ha sido varios que han obtenido el de Víctor seco realista y no hacen pensar en cuestionar muchas gracias a Tamara por el comentario nada pregunta esto es importante tener en cuenta las empresas ese eje o sea que tengan ciertos criterios de políticas ambientales yo creo que sí yo creo que es importante de cara al futuro empresas que tengan que consideren este tipo de políticas pensando sobre todo si estamos haciendo inversiones de largo plazo si queremos ser inversionistas y esta es mi opinión si queremos ser inversionistas de muy largo plazo en una empresa creo que sería una buena idea tener una empresa que se adecue a esta nueva tendencia mundial porque las empresas no piensen que necesariamente lo van a hacer por el amor a la naturaleza porque pudiese no ser el caso pero que es lo importante hay fondos de inversión que están premiando y tienen tasas de interés más baratas por ejemplo cuando piden bonos los famosos bonos verdes tienen tasas que son más ventajosas que las tasas de interés cuando son empresas que no están accediendo o no tienen normas de políticas ambientales entonces para las empresas es beneficioso para la empresa en sí es beneficioso tener eso ¿por qué? porque si se financia tasas más bajas obviamente que va a generar menores costos financieros y eso genera mayores utilidades y si pensamos en ese accionista que solamente quiere el dinero supongamos que existiese ese accionista que solo quiere el dinero bueno ¿dónde va a ganar más plata? teniendo un negocio que es responsable cuando el mundo está transitando hacia allá cuando el mercado financiero lo está empujando hacia allá o un negocio que es irresponsable medioambiental naturalmente va a ser mucho mejor un negocio que se adecue a la norma Larry Fink yo no sé si lo conocen Larry Fink es el presidente de una pequeña empresa llamada BlackRock que son los gestores de fondos más grandes del mundo bueno Larry Fink hace un tiempo atrás le escribió una carta a los CEOs de las empresas en las que ellos invertían diciendo oye ya pónganse las pilas porque BlackRock va a dejar de invertir si es que tienen modelos de negocios que no son sustentables con el medioambiente ¿vale? y que BlackRock te diga dejo invertir es complicado ¿vale? entonces está bueno eso que las empresas se adecúen a esa parte Patricio pregunta creo que sería más fácil para entender que analizase una empresa chilena ahí bueno estuvimos viendo Coca-Cola Patricio ¿cómo sería posible ver esto de estado financiero de empresas chilenas? ahí lo vimos ¿se cachó esa parte donde vimos estados financieros de empresas chilenas? ¿no? ¿no? ¿en qué parte no se vio nada? para repetir esa parte ¿no se vio nada de Coca-Cola? repetimos Coca-Cola cuénteme ¿se pilló esa parte de Coca-Cola o no? no se vio los estados financieros de Coca-Cola ya vamos a repetir los estados financieros de Coca-Cola ¿vale? vamos al tiro los estados financieros de Coca-Cola ¿cómo no? ¿cómo no? si se vio lo vamos a repetir porque hay algunos que no lo vieron ¿vale? entonces vamos a repetir esa parte importante ver los estados financieros de la empresa esto no es podcast esto es para ver ¿dónde está la información financiera de Coca-Cola? aquí está la información financiera de Coca-Cola dejar de compartir y voy a compartir al tiro de nuevo compartir pantalla aquí está ya acá Coca-Cola ¿se ve Coca-Cola? cuéntenme si se está viendo ahora Coca-Cola según yo sí eso es lo malo de estas plataformas que no hay audio entonces no cuando yo estaba proyectando no veía lo que ustedes me decían por el chat entonces desastre acá está ya aquí estamos viendo los estados financieros de Coca-Cola vamos a repetir toda esta parte ¿vale? primero tenemos los activos tenemos los activos al 31 de diciembre del 2022 y al 31 de diciembre del 2021 y partamos por los activos corrientes el activo corriente es todo el activo que se transforma rápidamente en dinero y se fijan en el 2022 teníamos 1.161 y el 2021 990.000 acá hay activos que están creciendo año contra año después tenemos los activos no corriente que equivalen al activo fijo donde tenemos 2.946 el año 2021 y 3.010 o sea hay activos crecientes totales y el activo fijo o activo no corriente 1.955 y 1.848 o sea acá hay una disminución del año 2021 al 2022 del activo fijo pero aumentó el activo corriente si seguimos bajando aparecen los pasivos los pasivos son las deudas de la empresa donde tenemos pasivos corrientes de 529.000 al año 2021 y de 949.000 al año 2022 entonces acá hay un aumento importante de la deuda de corto plazo el pasivo corriente es toda la deuda de corto plazo la deuda que se extingue antes de un año y el pasivo no corriente es toda la deuda de largo plazo aquí como les decía antes nos podemos asustar al ver un incremento tan importante de la deuda de corto plazo al aumento casi se duplicó la deuda de corto plazo es brutal entonces hay que analizar por qué se duplicó tanto o por qué se duplicó tanto está buena eso por qué se duplicó por qué creció tanto la deuda y si miramos las distintas cuentas de activos vemos que otros pasivos financieros que está en la nota 17 habría que después revisar la nota 17 tenemos 47 mil millones al 2021 y 367 mil esta cuenta creció pero a lo bestia fue tremendo como creció esta deuda esta parte y qué es lo que estaba pasando si miramos los activos los pasivos perdón de largo plazo toda la deuda que tenía que tener la empresa a más de un año hay una que baja mucho que son otros pasivos financieros de 1.041 baja 904 mil entonces qué es lo que pasó con mucha probabilidad en este caso hay deuda que era al año 2021 contablemente largo plazo y que el año 2022 va a ser deuda de corto plazo ¿vale? porque hay un aumento importante esto suele ser vencimiento de bonos de las empresas ¿qué son los bonos? las empresas tienen tres formas de financiarse una pedirle dinero prestado a un banco ¿ya? clásico lo pagan con interés segundo emisión de bonos ¿qué es una emisión de bonos? la empresa necesita capital le pide a inversionistas capital que no son bancos y no son accionistas sino que les piden oye préstame plata es como le pido a mi amigo que me preste plata y se la devuelvo pero con interés eso en el mercado financiero se conoce como la emisión de bonos entonces la empresa emite un bono y hay inversionistas que compran esos bonos y después la empresa le devuelve el capital a esos inversionistas con intereses ¿vale? y esos intereses de los bonos suelen estar y eso es lo que buscan muchas empresas que estén por debajo de los intereses bancarios ¿vale? ¿y qué es lo que gana el inversionista? el inversionista de renta fija invierte con un retorno más alto que los depósitos a plazo ¿vale? y la empresa se financia con un costo más bajo que el que el costo financiero bancario es un poco la lógica que tienen los bonos entonces esta es una forma de financiamiento que tiene la empresa y que en algún momento los bonos se vencen hay distintas estructuras de bonos de hecho los créditos hipotecarios son un tipo de bono y acá en este tipo de bonos que probablemente este es un bono se llaman bonos bullets estos que están acá que tienen pagos de interés y un vencimiento importante al final se llaman bonos bullets estos bonos de acá del año 2021 al 2022 hubo un aumento importante en este pasivo financiero y que en el año 2021 estaba contabilizado como deuda de largo plazo ¿vale? entonces aquí hay un incremento importante y que nosotros deberíamos esperar con incrementos tan importantes en la deuda de corto plazo que los dividendos que pague la empresa no sean tan grandes va a mantener la política de pago de dividendos probablemente no entregue dividendos eventuales probablemente no los entregue dado que tiene que pagar el pago final de un bono ¿vale? entonces no deberíamos esperar un dividendo tan brutal en el caso de Coca-Cola pero los años siguientes si es que el negocio sigue siendo estable pudiese ser ¿vale? por otra parte tenemos el patrimonio total de la empresa el patrimonio total es la porción contable de la empresa que corresponde a los dueños donde tenemos 1101 el año 2021 y 883 el año 2022 disminución del patrimonio eso nunca es bueno ¿ya? ¿por qué? porque no es bueno que la empresa en la que somos dueños achique la porción de la que somos dueños ahora ¿por qué se explicaba eso? lo que vimos antes no sé si lo alcanzaron a ver desde la página de la bolsa que la empresa entregó un dividendo eventual el año 2022 en abril del 2022 de mucho dinero por acción de hecho la rentabilidad por dividendo que tuvo Coca-Cola fue de como el 20% más o menos que fue muy alta la rentabilidad por dividendo porque entregó un dividendo eventual acuérdense que los dividendos eventuales son dividendos que las empresas no entregan de manera recurrente el nombre lo hice eventual no recurrente ¿vale? eventual entonces el año 2021 entregó un dividendo eventual grande y eso explica también una bajada importante en el patrimonio de la empresa después tenemos los el estado de resultado donde vemos los ingresos de la empresa aquí hubo un incremento importante entre el año 2021 y el 2022 2216 y el 2021 de venta eso es la cantidad de dinero que vendió la empresa y 2656 vendió un 20% más 19% más más o menos incremento de venta de la empresa la ganancia bruta también se incrementa la ganancia bruta es la venta de la empresa menos los costos directos que tiene se llama costo de venta eso el costo de los materiales y costos de mano de obra principalmente lo que se conoce como costo de venta después después si seguimos bajando por último está la ganancia neta de la empresa que fueron 157 mil en el año 2021 y 128 mil en el año 2022 y acá hay una información que es bien interesante porque si fijan hay un incremento en las ventas del 2021 al 2022 un incremento en la ganancia bruta pero una disminución en la ganancia neta entonces hay algo dentro de la estructura administrativa que está siendo más cara y si se fijan acá hay dos indicadores que suben mucho que son los costos de distribución o sea el alza del petróleo ha pegado y fuerte y los gastos de administración inflación acá los sueldos obviamente son mucho más caros ajuste IPC etcétera vale entonces naturalmente hay ítems que están subiendo y no necesariamente la empresa está pudiendo hacer el ajuste pero sí Coca-Cola igual intenta hacer el ajuste pero piensen que Andina está en Argentina y Argentina la inflación está brava vale ahora ¿qué otra información podemos ver acá? acá nos vimos el ROE Coca-Cola no tiene el ROE explícito en no vemos el ROE directamente entonces lo podemos calcular ¿y cómo lo calculamos? es muy fácil calcular el ROE tomamos la ganancia la ganancia neta 128.458.987 y lo dividimos en el patrimonio de la empresa en los 883.402 si hacemos esa división 14.5 el año anterior pues los 157.031 dividido en 1.101 ¿vale? eso nos da el ROE de la empresa y en este caso si hacíamos esas ecuaciones o sea esa división el ROE de esta empresa nos da más o menos 14 y tanto 14% y tanto 14 está por debajo del 15 hasta donde yo sé 14 menor a 15 el filtro está en 15 sobre 15 una empresa bien rentable pero esta está más o menos pegando en el palo o sea ¿qué es lo que deberíamos esperar en términos de valorización? ¿vale? esto es toda una teoría que explicar esta valorización que no se la estoy explicando ahora pero las empresas que tienen un ROE sobre un 15% suelen transarse entre 2 y 2,5 veces en el mercado aquí tienen un ROE entre 11, 10 y 15 suelen transarse entre 1 y 5 y 2 más o menos ya mientras más cercano 15 va a ser más cercano 2 la valorización entonces si miramos en la página de la bolsa voy a dejar de compartir y voy a la página de la bolsa y espero no estar dando la lata está muy fome me tienen que decir sobre todo los que ya vieron esta parte si vamos a la página de la bolsa aquí según yo se está viendo la página de la bolsa y vemos Andina B que es la principal serie que se transa en la bolsa chilena Andina B si se fijan tiene un precio de utilidad de 15,84 ese indicador muestra que la acción está transando a 15,84 veces su utilidad y tiene un valor bolsa libre de 2,36 este indicador de 2,36 está mostrando que pudiese estar pelito arriba pelito caro ¿por qué? porque está transando como si el ROE de la empresa fuese arriba de 15 ahora ¿qué pudiese estar pasando acá? ¿qué justificación pudiese existir? que el mercado está viendo que la utilidad futura de Coca-Cola va a ser consistentemente superior que la actual mucho mejor que la actual entonces pudiese estar justificándose pagar un valor bolsa libre entre 2 y 2,5 como si la empresa tuviese ROE 15% ¿vale? y esto podría ser una decisión cuestionable si un inversionista decide entrar o no aquí probablemente no hay mucho valor en esta acción sobre todo si somos inversionistas que nos gusta comprar muy barato esta no está necesariamente generando mucho valor porque está dentro de un rango un rango alto de valor justo y cuestionable si pudiese estar en términos de valor justo pues si miramos la otra serie de Coca-Cola la serie A que las diferencias que tienen ya se las voy a contar esta está transando a 1,83 o sea esta está dentro del rango correcto que debiese tener de valorización esta empresa está probablemente a un valor justo y si y ahí viene la decisión como les decía que tiene que tomar cada inversionista por ejemplo que es compro no compro con este tipo de valorización y eso va a ser muy importante y lo que les estaba diciendo depende mucho de la estrategia de inversión también para un tipo de estrategia de inversión esta va a ser una mala inversión para otro tipo de estrategia de inversión pudiese ser una buena inversión por eso es importante tener definido cuál es la estrategia de inversión que estamos teniendo porque en función de esos números y esa estrategia pudiésemos estar decidiendo si compramos o no compramos y dentro también de una estrategia de inversión es cuál es el perfil que tiene ese inversionista hay personas que les gusta mucho comprar exageradamente barato intentar comprar los pisos y buscar los pisos y hay otros que no les importa tanto comprar a valor justo no se marea tanto con eso y simplemente se dedican a comprar a un rango de valor justo entendiendo que hay varianza en el tiempo y eso son decisiones ambas tremendamente válidas no cuestionables depende del inversionista si al final la plata es de cada uno entonces lo que estemos haciendo depende 100% de cada uno eso es lo que les quería compartir y dentro de las conclusiones como les decía siempre hay que usar una metodología para invertir no hay que invertir porque alguien les dijo el sego autoridad no hay que tenerlo la inversión dado que es tu dinero siempre 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 se queda pegado ¿no? se queda pegada la imagen de los pasivos ya vamos a tener que hacerlo entonces en un video aparte ¿les parece? porque claro ¿cómo va a ser posible que se pegue a la imagen de los pasivos? si según yo se estaba mostrando todo qué desastre bueno vamos a hacer un video con el análisis de Coca-Cola compromiso con esa parte entonces como les decía no hay que invertir jamás porque alguien dijo hay que usar siempre mecánicas de inversión metodologías de inversión esta es una hay varias y hay que buscarla y hay que estudiar 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 y conocerlas todas las que pueden existir ¿vale? vamos a las preguntas hoy salió hace tiempo no hacíamos un live salió accidentado este ¿en qué consiste la inversión en CDF que se anuncia profusamente en internet? bueno la inversión en CDF los CDF son contratos por diferencia que son no son activos probablemente tal o sea si una persona compra un CDF de Coca-Cola viste las típicas publicidades de arte millonario en 250 dólares invirtiendo en Amazon en Coca-Cola en CCU en Banco Chile en un montón de empresas que ha pasado con esa publicidad bueno lo que están dando son CDF que son contratos por diferencia donde tú no estás siendo accionista de la empresa sino que estás comprando un instrumento que replica el valor de esa acción propiamente tal en una plataforma que va por fuera de la bolsa que sigue el movimiento de esa de esa acción ¿vale? entonces si la acción sube este instrumento lo sube al alza si la acción baja este instrumento lo sigue a la baja ¿dónde está el riesgo? que muchas de estas de estos brokers que te prometen hacerte millonario rápido te dan apalancamiento las famosas palancas financieras ¿qué son estos apalancamientos? te dan 100 veces 200 veces 300 veces tu capital entonces tú puedes tener una cuenta con 500 mil pesos y puedes llegar a estar operando en el mercado fácilmente con 20, 30, 40 millones de pesos entonces es bien complicado porque si tú compras una posición muy grande y sube el valor de esa acción claro tú sacaste un montón de rentabilidad pero si la acción baja perdiste la cuenta entera ¿vale? así que yo personalmente no les recomiendo los CDF a mí no me gustan porque además tienen el análisis técnico en general es un trabajo más ya no es parte de analizar o de invertir y olvidarse la inversión no acá hay que analizar y estar permanentemente metido mirando gráficos y siguiendo noticias y yo hice un tiempo análisis técnico me fue bien me fue mal pero al final me aburrí porque era absolutamente desgastante en términos de vida personal o sea me levantaba a las 5 de la mañana me despertaba cuando había el mercado afuera a mirar el teléfono el computador mirar indicadores y no era vida la verdad entonces no les recomiendo el análisis el análisis técnico al que le gusta sí, bien a mí personalmente no me gusta por aquí Jonathan pregunta ¿qué opinas mezclar ETF con algunas acciones? creo que es perfecto de hecho yo hago eso mezclo comprado de ETF con acciones individuales creo que es una muy buena muy buena mezcla esa Patricio dice ¿hay que hacer otro live? bueno próxima semana próxima semana y próxima semana mostramos el análisis de Coca-Cola ¿vale? no en live sino que en video para la próxima semana se apoye pantalla secundaria que le muestre lo que nosotros estamos viendo puede ser hasta en celular puede ser sí, puede ser es que yo vi la pantalla y no sé yo la veía veía que ustedes la estaban viendo me refiero a que ingresa al directo a nuestro usuario de PC o celular paralelo sí, puedo hacer eso Fabián ¿vale? puedo hacer eso más preguntas que hayan por acá oye, yo agarro papá con la con la explicación y olvídense no me para nadie estoy viendo todos los comentarios del no se ve creo que sería más fácil para entender que analizar una empresa chilena sí, lo que pasa es que este canal también lo ven personas de España y de otras partes entonces no es solamente chileno de hecho aunque ustedes no lo crean hay más personas o tantas personas como de España como de Chile que ven este canal y de hecho me han reclamado harto los españoles que oye ya pues muestran puras empresas chilenas o hablan de bolsas chilenas y el CFMD o el CFINRETE y qué diablos son eso ¿vale? entonces por eso mostramos empresas extranjeras también alguien dice ¿cómo sería posible el estado financiero en empresas chilenas? yo lo hago desde la página web también lo pueden hacer desde la comisión del mercado financiero ponen en Google CMF comisión del mercado financiero y el nombre de la empresa y les va a tirar un link automáticamente con la página de la comisión del mercado financiero donde está el resumen de eso eso también pues lo podríamos hacer en video la próxima semana ¿qué otra pregunta hay por acá? aparte de los no se ve que hay un montón ¿no debería calcularse el récord lo atribuible a los propietarios de la controladora? sí sí pero muchas veces termina siendo marginal la diferencia ¿cuándo importa mucho? cuando tenemos empresas que tienen porciones no controladoras muy importantes pero por lo general el dato no varía tanto diferencia entre la serie A y la serie B la serie A de Coca-Cola tiene más poder político que la serie B y el dividendo de la serie A es el 90% de la serie B no hay otra diferencia para accionistas individuales chicos como nosotros no importa tanto el poder político el poder de voto Andina podría ser equivalente en el tiempo a Coca-Cola Estados Unidos son negocios distintos Andina lo que hace es embotellar y no solamente embotellar Coca-Cola sino que tiene negocios de distribuir pisco por ejemplo ellos distribuyen el pisco capel negocios de agua distinto es un holding que se asocia a Coca-Cola que el principal activo es Coca-Cola pero está teniendo otras cosas también y el negocio de Coca-Cola en Estados Unidos tiene la parte de embotellar pero además tiene la parte de concesionar las marcas o sea Andina le paga una especie de royalty a Coca-Cola de Estados Unidos son negocios distintos parecidos pero distintos el mejor va a ser siempre el Coca-Cola de Estados Unidos no obstante puede transar a múltiplos más altos y tener menores rentabilidades por dividendo claro como dice muy bien mi compadre Edictor Luis pregunta ¿cómo se aplicaría el interés compuesto en acciones de crecimiento? básicamente es por la capitalización de la empresa ¿por qué? porque el interés compuesto es el efecto financiero que se genera cuando se están reinvirtiendo las ganancias entonces cuando nosotros lo vemos en temas de dividendo el interés compuesto se aplica cuando estamos reinvirtiendo los dividendos pero en empresas de crecimiento la empresa en sí misma está generando interés compuesto al tomar la utilidad y reinvertirla en el propio negocio y muchas veces ese interés compuesto podría tener tasas de crecimiento más altas el punto es que en mercados como el chileno el crecimiento no es muy alto dado que el crecimiento como les decía hace un rato se calcula en función de las utilidades que la empresa retiene y la rentabilidad del patrimonio y en Chile las empresas tienen por ley que repartir al menos el 30% de la utilidad vía dividendo entonces naturalmente eso ya te genera un problema en el crecimiento porque las empresas están todas repartiendo dividendos y hay una pregunta bien interesante son todas las empresas entonces en Chile que todas las empresas chilenas tienen alta rentabilidad por dividendo no hay empresas chilenas que reparten dividendos pero tienen baja rentabilidad por dividendo como puede ser Falabella que tiene que el precio de su acción es muy alto en relación al dividendo que entrega y hay otras empresas en la bolsa chilena que tienen una alta rentabilidad por dividendo entonces que todas las empresas repartan dividendo no implica que todas las empresas tienen una alta rentabilidad por dividendo entonces el interés compuesto Luis en las acciones de crecimiento se genera en la medida en que la empresa está reinvirtiendo y ahí si estamos buscando crecimiento el mercado norteamericano genera más crecimiento pero cuando hay que comprar mercado norteamericano en general cuando hay caídas de precio ¿por qué? porque las empresas norteamericanas que tienen tanto crecimiento suelen cotizar a múltiplo muy alto si miran Amazon el PER de Amazon es que se yo 30, 40, 50 que son PER bastante exigentes ¿por qué? porque la empresa tiene mucho crecimiento ¿vale? entonces si ese crecimiento no se cumple en algunos trimestres ahí vienen correcciones importantes en los precios de esas acciones ¿vale? cuérdense siempre que los mercados financieros van adelantados entonces a veces vemos que chuta Amazon reportó utilidades tuvo más utilidades no obstante bajó 5% el precio de su acción ¿pero cómo? si la utilidad creció bueno porque el mercado preveía que la utilidad iba a crecer más aún de lo que creció ¿vale? hay correcciones de precio ¿por qué? porque transana múltiplo muy exigente Cristian sí queda ¿qué edad? ¿qué edad? Patricio Víctor cuando otro análisis Víctor ya te están tirando el BSI entre libros de mentalidad versus un coach ¿quién mejor? o ambas son complementos son complementos completamente los libros son más genéricos Leandro donde te explican cosas más bien genéricas y un coach va a trabajar contigo tu caso a caso con tu realidad entonces son complementarios en ese sentido Italo pregunta Vapores ¿hoy sí o no? me refiero a si compramos Vapores no he analizado Vapores pero Vapores sé que está entregando un dividendo brutal la pregunta ¿será sostenible ese dividendo? y eso es lo que hay que analizar ¿cómo va a ser la industria de la naviera? ¿va a ser mejor? ¿va a ser peor? hay que mirar esa parte eso es otro punto no compren acciones por su alta rentabilidad por dividendo eso es un error que hay vemos que hay empresas que repartieron mucho dividendo y creemos que va a ser una inversión tremenda y claro reparten mucho dividendo pero acuérdense que la empresa cuando reparte dividendo baja el precio de su acción también en una cuantía similar entonces ¿cuándo son buenas las empresas dividenderas? cuando son empresas que están permanentemente generando valor ¿vale? que repartió el dividendo la acción bajó pero como la empresa sigue generando valor sigue subiendo y que suba más que la cuantía del dividendo que está pagando entonces en el caso de vapores yo ahí tengo mis cuestionamientos no lo he analizado en profundidad pero tengo mis cuestionamientos cuantitativos respecto al negocio de vapores pero es para analizarlas para conversarlas a ver si la próxima semana o dos semanas más en un directo podemos mirar vapores si es que no se queda pegada acá la pantalla el PER de la acción junto con el ROE sería lo índice más importante analizar el a ver el PER es un indicador de precio que hay que entender bien cómo funciona que es un indicador que es dinámico y el ROE es un indicador de rentabilidad del negocio el ROE es un indicador extremadamente importante porque te va a mostrar qué tan rentables son los recursos de los accionistas mientras más alto el ROE mejor suele darse que mientras más alto es el ROE la empresa cotiza a múltiplos más altos por ejemplo en la banca chilena que es un sector muy atractivo en Chile el Banco de Chile particularmente es el que tiene históricamente el ROE más alto algunos años el Santander lo pasa pero el Banco de Chile es el banco más sólido en ese sentido no obstante el que cotiza a múltiplos más exigentes precisamente por lo mismo porque es una mejor empresa en términos de indicadores de indicadores de gestión el Banco de Chile es mejor que todos los demás no obstante no necesariamente el Banco de Chile va a ser la mejor inversión dentro del sector bancario ¿por qué? porque podemos encontrar de repente un banco con peores números pero potencialmente mucho más barato entonces hay que ir haciendo esa justa y cada accionista lo tiene que tomar pero a mí me gusta mucho mirar ROE y mirar obviamente el PER y el indicador bolsalibro el bolsalibro de hecho hoy día lo miro más que el PER el PER es el índice de precios de utilidad nada de Coca-Cola no se vio no se vio Coca-Cola partieron en pasivos ¿qué parámetros revisas para decidir invertir en ETF? básicamente cuando se compra un ETF se está comprando una canasta completa de acciones entonces ahí lo que hay que mirar es si la bolsa o el mercado donde está transando ese ETF tiene crecimiento o no por ejemplo el clásico ETF que hemos visto muchas veces acá en Chile en Chile el ETF divendero este CF Medivo hay que mirar cuál es la proyección de la bolsa chilena lo que hay que mirar es si el IPSA en ese caso está barato o no si estamos comprando un ETF norteamericano bueno si el Standard & Poor's está barato o no si el Standard & Poor's está caro puedes hacer una mala idea hay un video que les dejé dentro del curso bolsa el último que se llama cómo usar la información de los bancos para comprar acciones que lo ha visto muy poca gente y hay muy buenos entre comillas trucos ahí para buscar la información de todos los bancos y trabajar con márgenes de seguridad que explica precisamente eso o sea cómo se puede optimizar un portafolio cuál sería la función objetivo depende el portafolio teóricamente hay una es que es un concepto que es más complejo ya que hay una hay una curvita que es el portafolio óptimo ajustado a riesgo pero la verdad eso te va a servir si estás gestionando un fondo en el cual tienes mucho dinero de golpe pero cuál es la realidad pensemos nosotros como inversionistas individuales la realidad y lo que más probable vamos a estar haciendo es estar comprando acciones de manera permanente o sea estamos trabajando no somos gestores profesionales sino que estamos trabajando tenemos un sueldo recibimos la plata ahorramos una parte y dentro de ese ahorro estamos comprando acciones eso es lo que naturalmente vamos a ser los inversionistas individuales entonces cuando estamos haciendo eso pensar en la construcción del portafolio de manera estática así como tengo que construir el portafolio perfecto hoy día cuando estoy ahorrando 200 300 500 lucas un millón o dos millones de lo mismo pero construir el portafolio perfecto ahí no sirve ¿cuándo te va a servir construir el portafolio perfecto? cuando tengáis 500 palos 500 800 1000 ya y empiezas a buscar las curvas pero en la medida en que estamos construyendo portafolios de manera permanente en lo largo del tiempo vamos comprando acciones de manera permanente y ahí no es necesario llegar a ese portafolio perfecto lo que muchas veces vamos a estar haciendo es seleccionar un pool de activos que nos vayan a gustar y estar comprando los que originalmente estén más baratos en ese momento y con el tiempo se va a ir armando nuestro portafolio yo si miro mi portafolio hoy día lo tengo desbalanceado si pudiese analizarse de esa manera con respecto a algún sector respecto a otro porque hay sectores que están más baratos y que particularmente he estado entrando porque están más baratos cuando he tenido más capacidad de ahorro me asusta eso me da exactamente lo mismo de hecho el hecho de tener el portafolio concentrado de hecho no me molesta ¿por qué? porque sé que estoy entrando a cosas que están más baratas ¿vale? entonces ¿cuándo me va a importar? cuando tenga mil millones ahí me va a importar el tema de balancear el portafolio antes no porque estamos construyendo ese portafolio que en un comienzo pudiese estar desbalanceado y no es tan grave que esté desbalanceado al principio si nos molesta el que esté desbalanceado bueno tengamos una mezcla de ETF con fondos mutuos de renta fija ¿vale? indexado UEF y podríamos estar construyendo un portafolio balanceado que tenga qué sé yo 60% en acciones en ETF y 40% en renta fija y hacemos el rebalanceo a fin de año ¿vale? que es una forma también pero es una forma quizás financieramente más correcta pero que te protege en distintos escenarios pero te minimiza rentabilidad entonces también depende de cuál sea nuestra decisión como inversionista en esos casos ¿cuál es mejor Prohidea o Habitat? no sé Italo hay que preguntarle a Víctor a Víctor Sache él conoce mucho de AFPs ¿vale? el versionista gran amigo Víctor las analiza y perfecto yo creo que las dos son buenas pero hay que analizar las dos Víctor tiene en su canal los dos dos videos de eso miren el canal de Víctor porque hay un análisis de AISA Provida me parece que de AITAT y de Cuplum ¿sabe de algún fondo mutuo Money Market del Banco Itaú? sí se llama Itaú Select ese uno y hay otro que no me acuerdo el nombre pero Itaú Select es el clásico fondo Money Market del Banco Itaú tienen me parece que dos el Banco de Chile tiene como siete siete o ocho fondos Money Market yo uso los dos bancos esos dos bancos para fondos Money Market ahora todos los bancos tienen fondos Money Market no se compliquen por el tema del fondo Money Market y hay que abrir una cuenta en el Itaú en el Banco de Chile por los fondos de ellos no, olvídense todos los bancos tienen fondos Money Market no se usen el que tienen es cosa de llamar al ejecutivo y preguntar oye ¿cuáles son los fondos Money Market que tienen? y se los van a decir los fondos son genéricos de hecho los fondos Money Market son los fondos más grandes que hay o sea todos los bancos tienen eso ¿cuál es la diferencia entre la acción de Andina y Enbonor? buena pregunta Andina es una empresa distinta de Enbonor ambos en botella en Coca-Cola pero Andina está en el 66% de Chile y donde no está Andina está Enbonor como que se concesionan las regiones además Andina está en Paraguay está en una parte de Brasil está en Argentina y Enbonor está en como el 30% de Chile y en Bolivia no sé si Enbonor está en otra parte entonces son negocios que embotellan Coca-Cola ambos embotellan Coca-Cola pero tienen zonas de distribución geográfica distintas cuando se analiza una compañía con dos series ahí ve como Andina ¿qué tiene utilidad diferente por una serie o otra? ¿cómo se debe analizar la compañía como un todo o dividirla en dos? lo primero es analizar la empresa entera ¿vale? o sea hay que analizar si el negocio en sí está bueno o no y si concluimos que el negocio está bueno en su conjunto tenemos que ver después cuál es la acción que más nos conviene ¿vale? ahora dentro de las acciones hay las series a veces se dividen por poder político en el caso de algunas series como el caso de Andina ¿vale? el poder político es cuánto pesan los votos de Andina en la junta de accionistas y la serie en muchos casos para accionistas minoritarios no tienen tanta relevancia entonces ahí lo que hay que buscar es cuál de las dos está más barata por ejemplo en el caso de Coca-Cola dado que los dividendos de Andina A son el 90% de Andina B si es que encontramos la acción de Andina si queremos comprar esa la acción de Andina A debería estar transando un 90% de Andina B y si está por debajo puede ser una mejor opción ¿vale? pero ahí hay que analizarlo hay que analizar la empresa primero eso es lo más importante analizar la empresa y tomar la sacar la conclusión de si invertimos si la empresa es buena o no porque no va a pasar que una acción es buena o sea perdón una serie es buena y la otra serie es mala si el negocio es malo y no nos convence no es que haya una serie buena y la otra serie vaya a ser mala es un negocio en su conjunto no nos va a convencer y si el negocio nos convence puede que una serie esté barata y la otra no y ahí si pudiésemos estar decidiendo entrar a una serie porque está más barata respecto a la otra ¿vale? pero no existe eso de la serie A es una parte buena del negocio y la serie B es una parte mala del negocio no ambas series están dentro del mismo negocio ¿cuál prefiere? ¿el banco de crédito de inversiones o el security? ¿para qué? ¿para invertir? no sé no lo he mirado tanto para para invertir si la pregunta es por cuenta corriente no tengo idea yo soy muy malo para el tema de cuenta corriente uso la cuenta corriente del banco de Chile porque tengo acciones del banco ese es mi criterio de cuenta corriente no tengo otro ¿vale? pero para acciones habría que mirar los múltiplos y eso pudiese ser una de las próximas sesiones ¿vale? ¿qué múltiplos hay que mirar? hay que mirar ROE la que tenga más ROE va a ser naturalmente más atractiva y bolsa libro los bancos se suelen valorizar mucho con el indicador bolsa libro si el ROE si el ROE es bajo 10% vamos a estar mirando un bolsa libro menor a 1 si el ROE está entre un 10 y un 15% el ROE va a estar o sea el bolsa libro va a estar entre 1 y 2 y si el ROE está encima de un 15% el ROE va a ser sobre 2 el bolsa libro va a ser sobre 2 ¿vale? entonces depende de el ROE de la empresa y por lo general va a crear más valor en el largo plazo la que tenga mayor ROE ¿cómo se calcula la renta de un portafolio con el fin de estimar el interés compuesto? se calcula hay una fórmula matemática que es el valor futuro ¿vale? valor futuro es igual al valor presente por paréntesis 1 más i elevado a n la fórmula de interés compuesto entonces si nosotros miramos un portafolio no podemos estimar cuánto va a ser el crecimiento proyectado nadie sabe eso o sea Yolanda Sultana quizás sabrá cuánto es el valor futuro de una inversión lo que podemos hacer es calcular el histórico para atrás y estimar si es que eso será proyectable o no y eso se usa la misma fórmula ya la fórmula sería valor presente es igual a valor pasado por 1 más i elevado a n creo que tengo un video en el canal que explico eso y si no si no lo encuentran les hago 1 no hay problema ¿cuál indicador sirve para saber en cuánto tiempo recupera la inversión por dividendo? no hay indicador que te muestre eso Patricio porque la rentabilidad por dividendo y esto también es bien interesante primero el dividendo depende de la utilidad de la empresa ¿vale? punto 1 entonces si es que la utilidad fue muy grande en un año natural podríamos esperar dividiendo muy alto si la utilidad baja los dividendos deberían bajar ¿vale? eso es el primer primer punto por otra parte la rentabilidad por dividendo o lo explico de otra manera las empresas no pagan una rentabilidad por dividendo las empresas pagan dinero y nosotros ese dinero lo transformamos a rentabilidad por dividendo en función del precio que estamos pagando por ejemplo si una empresa reparte 100 pesos por acción y un inversionista compró a 2000 pesos va a tener un 5% de rentabilidad por dividendo pero si otra persona compró a 2500 pesos la misma acción la acción no te pagó más dividendo porque compraste 2500 te va a pagar los mismos 100 pesos y en ese caso si compraste 2500 vas a estar recibiendo un 4% de rentabilidad por dividendo ¿vale? entonces la rentabilidad por dividendo siempre, siempre, siempre depende del dividendo que paga la empresa y del precio que tú estás pagando por la acción entonces hay inversionistas y eso lo hemos conversado mucho con Víctor en otros capítulos de personas que compraron acciones por ejemplo volvamos a la AFP que se conversó en algún momento acá en el chat AFP es como provida que en algún momento estuvo transando a 600 pesos a 600 pesos y era una acción que ese año estuvo pagando 240 pesos de dividendo entonces ese inversionista que pagó 600 pesos por una acción estuvo recibiendo 40% de rentabilidad por dividendo 240 dividido en 600 40% de rentabilidad por dividendo ese año brutal ahora eso quiere decir que la empresa siempre genere 40% de rentabilidad por dividendo no la rentabilidad por dividendo va a depender del precio que tú pagaste vale entonces hoy día provida hasta 1700 y no sé cuánto dinero va a pagar en dividendo supongamos 300 pesos bueno está como en 19% de rentabilidad por dividendo a este precio entonces depende siempre del precio el que compró 600 y la mantuvo está recibiendo 50% de rentabilidad por dividendo una bestialidad por eso muy importante el pagar barato sobre todo en estrategias de vivendera estrategias de vivendera es fundamental bueno en todo tipo estrategias pagar barato pero particularmente la estrategia de vivendera olvídense cómo te renta cuando pagaste barato por una acción oye le adelanto próximo jueves vamos a estar con José Stuben que yo creo que a muchos lo conocen si no lo conocen busquen en YouTube José Stuben ideanlo porque es un crack y el próximo jueves vamos a estar haciendo un video también con piscola o con cerveza con una las dos seguro cómo puedo saber si una acción está barata hay indicadores indicadores de bolsa libro precio de utilidad y hay indicadores más profundos pero con esos dos ya puedes tener un rango ahora el precio de utilidad es un indicador engañoso porque yo les dije mientras más bajo más barato pero un indicador precio de utilidad de por ejemplo dos que pudiese ser muy barato pudiese estar implicando que el mercado prevé que las utilidades futuras de la empresa van a ser tan bajas que hoy día castiga mucho el precio y ese es un error importante 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 de inversión el pagar pensando que el múltiplo es muy barato porque pudiésemos estar pagando caro eso es complicado entender pero es parte de la magia de la bolsa es parte de la culpa de aprendizaje que teníamos que ir aprendiendo todos el ojo se terminó hace varios meses que quería entrar en el C podrías planificar analizar las más atractivas de Divo ya pues lo vamos a mirar por ahí ¿tú usas valorización por múltiplo o por flujo de cajas descontado por valorización por múltiplo los flujos de cajas descontados son muy difíciles de estimar porque primero requieren el clásico modelo Gordon y Zafiro requieren que estimemos cuánto va a ser el dividendo que va a haber el próximo año yo no tengo idea cuánto voy a tener en la billetera el próximo año ¿podemos saber a ciencia cierta cuánto va a ser el dividendo de la empresa el próximo año? no por otra parte la valorización por flujo de cajas descontado requiere que sepamos de antemano y que estimemos un rango de crecimiento de la empresa eso significa estimar un rango de roe de la empresa lo cual también es muy fácil equivocarse y por otra parte si la empresa por ABC motivo decidió subir su política de dividendo te cambió completamente la valorización por flujo de caja descontado porque te cambia la tasa de crecimiento al aumentar el reparto de dividendo y te cambia el dividendo estimado entonces la valorización por flujo de caja descontado es una forma atractiva que tienen los gestores para ser más inteligentes que la media y justificar que te estén vendiendo y rotando portafolio a cada rato pero la forma de cálculo conlleva un montón de margen de error un montón la fórmula es bien fácil busquen después si los que quieran aprender eso se llama modelo de Gordon y Zafiro ¿vale? el problema son los datos que le estamos metiendo a esa fórmula que es predecir el futuro ¿vale? y si bueno si somos Yolanda Sultana podríamos pero difícil difícil entonces no es raro que los corredores de bolsa y los analistas tengan valorizaciones raras complejas que no les trunten nunca yo me acuerdo cuando el año 2012 previo a la fusión de LAN con TAM todos los analistas decían oye por flujo de cajas descontado la acción de LAN después de la fusión con TAM debería valer 18 lucas la acción estaba 12 y yo estaba comprando acciones de LAN porque le creía a los analistas ¿vale? así que ¿qué pasó? compré acciones de LAN y se fusionaron y bajó a 7 ¿y por qué? pues se equivocaron el descuento de flujo de caja cambió la valorización del real que es la moneda brasilera y se fue al carajo la acción o sea hay cosas que el descuento de flujo de caja comete errores y la valorización por múltiplo en el caso de LAN previo a la fusión con TAM era una empresa que estaba carísima por valorización por múltiplo no deberías haber entrado y entraste por descuento de flujos de caja y perdiste un montón de plata yo prefiero no usar los descuentos de flujos de caja porque tienen mucho 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 cego en su cálculo vayan por el video de Aiza después de esto y y y bueno Jani ¿qué tal? José si tengo acciones de vapores no tengo acciones de vapores tengo acciones de Quiñenco me gusta más Quiñenco que vapores porque con Quiñenco compraste vapores banco de chile SSU o sea traste diversificado y además Quiñenco es el holding que está creciendo en Estados Unidos entonces prefiero Quiñenco vapores ahí se arma bueno próxima semana con unas piscolas va a ser no tengo idea si José usa que él les cuente se usa flujo de caja o múltiplo ¿tiene algún telegram para seguir nutriéndose esta materia? no hay un tenemos un instagram pobre mi mamá con la oye mi mamá yo le hice perder plata no con la con mi papá perdió plata con la mi mamá perdió plata con la polar que se fue otro desastre pero era por una fraude contable que tenían oye estamos llegando a la hora ya ha sido un placer tremendo retomar esto de los live les pido mil disculpas por haber visto Andina y que se haya quedado pegados yo estaba full metido mirando el estado financiero entonces lo que vamos a hacer es que les voy a grabar un video de lo que vimos precisamente Andina y lo voy a publicar en martes análisis de Andina y el próximo jueves todos invitados en la sesión con José Estuden y en dos jueves más con Víctor Sánchez además de eso este sábado se publica un video de el inversor inteligente de la primera parte que con Víctor estamos haciendo algunos resúmenes de libros bien interesantes así que bueno espero que les haya servido esto es una introducción el mensaje que quiero que les quede porque probablemente en algunas cosas se perdieron se quedaron mareados dijeron este está hablando japonés no entendí nada es que hay metodología hay números que mirar hay que aprender hay que estudiar vale y nada darle al estudio empezar 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 tampoco quedarse como en la que es un error también que pasa muchas veces que es que queremos hacer el análisis perfecto y en consecuencia como siento que no tengo el análisis perfecto no invierto nunca que eso pasa mucho también ya que es la parálisis por análisis tanta información tantas cosas que no invierto la mejor forma de aprender a invertir va a pasar por entrar a las acciones y ir viendo y les recomiendo a todos también tener un cuadernito este no es el cuaderno que yo uso está en mi agenda pero el primer cuaderno no tenía a mano un cuaderno de inversión una bitácora donde si deciden comprar una acción escriban hoy día fecha tanto 20 de abril voy a comprar acciones de vapores porque estoy comprando acciones de vapores y poner la justificación de por qué están comprando qué es lo que creo que va a pasar cuáles son los riesgos escriban eso y después con el tiempo eso les va a servir para estudiar yo hoy día puedo estudiar las decisiones que estaba tomando el 2019 2018 y me sirve para ver oye aquí estaba cometiendo un error estaba equivocándome pensando en esto creo que esto va por otra parte vamos sacando conclusiones y probablemente en 5 años más cuando lea lo que estaba haciendo el año 2023 voy a decir puta que era leso había que estar mirando este otro indicador como no me fijé en eso vale entonces la curva de aprendizaje del inversionista es permanente nosotros todos los que estamos invirtiendo nos vamos a morir invirtiendo no vamos a dejar de invertir nunca nos vamos a morir invirtiendo entonces como es algo que vamos a hacer toda la vida vayamos aprendiendo lo que lo que van a hacer hoy día les va a servir mucho para estudiar el próximo año en 2 años más porque naturalmente van a estar estudiando la curva de aprendizaje es constante al alza ya entonces en ese sentido sí o sí les recomiendo eso vale para que ustedes mismos vayan haciendo su backtesting y vayan probando y aprendiendo eso les va a acelerar mucho la curva de aprendizaje y lo otro es que vayan viendo cómo se sienten psicológicamente porque una cosa es el aspecto técnico de la inversión y otra cosa es el aspecto mental y a mi juicio el 50% se lo lleva a la mentalidad cómo nosotros nos comportamos frente a las caídas de precios en ese sentido por eso a mí me gustan mucho los dividendos los dividendos te protegen mentalmente frente a las caídas de precios porque es una estrategia que es principalmente compradora entonces cuando bajan la bolsa maravilloso estamos de fiesta porque podemos ir a comprar más barato tenemos menos capital pero estamos contentos no obstante cuando las acciones suben tenemos más capital pero estamos tristes porque las acciones están más caras entonces hay una protección mental ahí que es contrainstitutiva pero que es muy efectiva y lo otro es la zanahoria que te generan los dividendos a qué me refiero con zanahoria que te llegue un dividendo es un premio psicológico tremendo porque esta discusión es eterna que es oye pero si una empresa reparte dividendo es malo porque la empresa va a bajar más o menos la misma proporción del dividendo pero por otra parte o sea si la empresa no hubiese repartido el dividendo ese dividendo estaría dentro del precio de la acción pero psicológicamente es mucho mejor que te llegue el dividendo a que no te llegue el dividendo porque te mantiene como alerta bien contento con dosis de dopamina o dividendo la dopamina así que en ese sentido a mí me gustan más ¿vale? no obstante puede ser cuestionable desde el punto de vista financiero si una estrategia que sea de crecimiento es mejor o no hay mucha discusión de eso y eso es la gracia de invertir que la bolsa es un lugar donde podemos ser hincha del Barcelona y del Real Madrid al mismo tiempo y eso es muy bueno ¿vale? espero que le haya servido muchísimo esta sesión lo estamos viendo el próximo jueves y lo último que les quería decir ah muchas gracias se ha visto el 34% de los videos hay harto 34% lo último último que les quería contar es que hace poquito abrí un Instagram no sé si escribí bien Instagram sí que se llama así ¿vale? si nos quieren acompañar ahí también estamos subiendo algunas cosas y vamos a algunas cosas nuevas también así que si me quieren acompañar por allá también se lo agradecería un montón un abrazo muy grande nos vemos en el live del próximo jueves ¿vale? chau no quiero ni una duda ¿cierto? no ya si alguna se me pasó perdón ¿vale? listo ahora sí chau no